a ver no hay fecha todavía Hans, después van a este, publicar a las que mejore, cachay, pita un poquito enfermito cachay, ¿no? está malito no, no solamente sigue la página de San Marcos y ahí te van a decir cuándo es y cómo es, nada más, lo demás son mera especulación que hace que pues entres ahí en en su página para no sé, para lo que sea, pero entra a la página de San Marcos nomás, de ahí nomás guíate, ¿ya? listo listo muchachos, iniciamos entonces la sesión del día de hoy, hablamos un poquito de lo que va a ser el tema de biología y vamos a ver mira, ¿qué tenemos por acá? pues rapidito, ¿no? la semana número uno del temario de la PRE corresponde a temas como por ejemplo que son los dominios de la biología y pues método científico, más otra diapos que tenemos por acá, a ver rapito muchachos ¿quién le puso nombre biología a la biología? rapidito, 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 rapidito ¿quién le puso biología a la biología? coméntame, coméntame, al toque, al toque muy bien, Adriánito, perfecto Jean-Baptiste de Monet con de la Marc, que tiene muchos aportes a la biología, como es, como ser pues el pionero de que le puso el nombre, como sus este, como ser un gran naturalista como la teoría de la evolución ¿no? de la herencia de los caracteres adquiridos, ahí estábamos la Marc, el mismo patata en varias en varias cositas lo podemos encontrar ¿no? bien, tenemos acá algunas, este, algunos dominios ¿no? de la biología que son los que podrían generarte alguna confusión como son la bioquímica y la biofísica no te olvides que cada vez que te hablan de biofísica tiene que ver con las reacciones energéticas, las reacciones que tengan que ver con la energía recuerda lo que es, este en física, jóvenes, ¿se acuerdan qué era la energía? ¿qué era la energía? ¿te acuerdas? y con eso vas a sacar cualquier reacción ¿qué era la energía? ahí con eso vas a poder, este diferenciar bioquímica de biofísica ¿qué era la energía? ¿te acuerdas, acuerdas? según física, según física ¿cuál es la principal característica de la energía? es que puede generar ¿qué cosa? ya más o menos por ahí puede generar, perfecto, muy bien la capacidad de generar trabajo perfecto, esa es la idea que va a generar algún tipo de trabajo esa es la definición exacta de energía y eso justamente puede identificar la biofísica de esa forma ¿no? porque porque dame un rato ya está listo entonces como te decía sí, genera trabajo entonces todo lo que pueda generar trabajo lo ves estudiar la biofísica pues por ejemplo ¿qué genera trabajo? el trabajo que genera el complejo ATP sintasa cuando se mueve y se mueve y se mueve y genera ATP ¿no? eso lo encuentras en respiración en fotosíntesis ¿no? el trabajo que se genera la contracción de los músculos y que hace que te muevas ¿no? el trabajo que generan las cargas eléctricas polarizadas en una neurona que hace que la información pase de un lugar a otro ¿no? desde el cuerpo neuronal desde el soma hasta los botones sinápticos los botones terminales para luego posteriormente hacer sinapsis así que todos esos procesos están estudiados por la biofísica mientras los que son reacciones en sí las reacciones en sí de sustitución quinazas eso tiene que ver la bioquímica ¿ya? y tú te vas a dar cuenta cuando se genera trabajo eso es biofísica cuando no se genera es bioquímica es bastante bastante rápido identificar sobre todo por el movimiento ¿no? el movimiento es muy muy evidente en la biofísica ¿te acuerdas? cuando el ATP sintasa giraba giraba y generaba ATP esa cosa es biofísica entonces claro ¿no? por ejemplo los cambios de transformación básicamente siempre que hay una energía química física o de luminosa química o de luminosa física y luego química o de química física a la vuelta todo eso tiene que ver con las reacciones biofísicas sí exacto todas esas todas esas que están ahí metabolismo es que cuando hablamos de metabolismo metabolismo son todas las reacciones o sea no es un grupo de reacciones según el temario que nos dan a nosotros en metabolismo hacemos fotosíntesis y respiración pero no son las únicas hay miles y miles de reacciones que ocurren dentro de un ser vivo y pues son bioquímica por lo general ahora justamente las dos que le damos de ejemplo que son respiración y fotosíntesis son biofísica sí pero vamos que las otras reacciones también ocurren ¿ya? listo muy bien bien hablamos de la biología el desarrollo rapidito pues embriología citogenética genética ya sabes que la citogenética el estudio de los cromosomas la genética la herencia la información genética y la probabilidad de transmitirlo ¿no? con una herencia con una F1 dominantes recesivos codominantes dominancia incompleta ligado todo eso está en genética y la citogenética síndrome de Down Turner Klinefelter Patau Edwards todos esos síndromes decididos por la citogenética cromosomas telocéntricos acrocéntricos número de cromosomas forma como evidencia evolutiva tiene bastantes bastantes diferencias uno por cada lado uno se va por cada lado la etología tiene que ver con la conducta y la microbiología con sus cuatro ramas que las tienes ahí anotadas ya está no te olvides que hay herramientas actuales por ejemplo cuando tú combinas este la biología con herramientas tecnológicas actuales ¿cómo se le llama? herramientas computacionales ¿cómo se le llama a la a la aplicación en la cual combina la biología con herramientas computacionales ¿cómo se le llama? ¿cómo se le llama? muy bien Camila perfecto bioinformática bioinformática no te olvides bioinformática cuando combinas las herramientas tecnológicas computacionales con la biología ¿ya? cuando lo combinas con matemática pues biomatemática para el modelamiento ¿no? para hacer unos modelos de probabilidad cuando haces con la estadística pues bueno la estadística y lo que tiene más peso ahora es la ingeniería genética ¿no? la ingeniería genética que tiene que ver con las modificaciones de los genes ¿no? con las modificaciones CRISPR-Cas9 ahí está la ingeniería genética además de un campo de estudio enorme cuando nos vamos a la proteómica y genómica que es el conjunto de todas las proteínas de una célula o de un ser vivo y la genómica es el conjunto de todos los genes de una célula o de un ser vivo así que tenerlo presente como unas herramientas actuales que se están dando ahora mismo bien método científico cuatro pasitos cuatro pasitos observación hipótesis experimentación y conclusiones cada uno con una importancia relevante ¿no? o sea la observación se caracteriza porque va a ser darnos cuenta qué es lo que está pasando en el medio en el medio va a haber unas condiciones y analizarlas de manera objetiva de manera objetiva sin ningún tipo de tendencia sin ningún tipo de querer resolver sin sentimientos ¿no? eso hay que hacerlo sobre todo a ver la biotecnología tiene muchas ramas ¿no? entonces la biotecnología tiene ramas por ejemplo biomédicas ¿no? tienen con las áreas que son este biotecnología las prótesis ¿no? tiene que ver con muchas cosas este alejadas la bioinformática es solamente en computadora utilizar los datos estadísticos en computadora ¿no? por ejemplo el procesamiento de comparaciones de secuencias de ADN las secuencias de ADN son enormes tienen cuántos cientos de miles de bases adenina o adenina eso de ahí hacerlo manualmente es imposible tienes que meterlo en un software en una computadora y que te compare segmento por segmento y dices ay ya mira este segmento se parece a este entonces ahí lo vas agrupando entonces sí es muy importante la bioinformática porque es netamente computadora la biotecnología es ya más aplicado ¿no? como le decía puede hacer prótesis para las personas ¿no? ponerle su sombrecito investigación también tiene que ver con investigación mientras los de informática están solamente metidos en su computadora haciendo y hackeando el sistema bien la hipótesis es una posible respuesta pero que tiene que ser comprobable ya tienes que hacer algo para poder con con este comprobarlo si la ingeniería biomédica está metida dentro de la biotecnología dentro de la biotecnología es una pequeña ramita ¿no? las biomédicas están ahí metidas a ver ¿qué más? la experimentación tiene los dos grupos no te olvides los dos grupos el grupo control el grupo el grupo experimental ¿no? que son importantes para hacer una contrastación de la información que tenemos para evitar sesgos para evitar el el efecto placebo por ejemplo si se está trabajando con algún ser vivo ¿no? y no se está modelando algo por ejemplo jóvenes a ver primero ¿qué es ¿qué entienden por sesgo? ¿qué entienden por sesgo? a ver a ver por ahí alguna definición en tus palabritas yo te entiendo yo te entiendo no te preocupes ¿qué significa sesgo? ¿te suena? nunca lo has escuchado nunca lo has escuchado es nuevo vamos vamos coméntame algo porfa reacciona con un me llora para saber que nunca lo has escuchado claro perfecto que ya está parcializado muy bien ideas preconcebidas claro tiene que ver con algo ya que está de forma subjetiva pero ahora ya no solamente de forma subjetiva vista sino de forma subjetiva aplicada ¿a qué me refiero? si todo es una observación subjetiva es porque tú lo ves de esa forma ¿ya? y cuando tú aplicas una experimentación subjetiva después de haber hecho la experimentación tipo por ejemplo yo quiero analizar este a ver ¿qué pasó? ya yo quiero analizar si este si este componente médico que tiene una agüita con otras cositas adentro tiene buenas propiedades ya tiene unas propiedades interesantes o se tiñe de un color por ejemplo un color que sea verde o un color que sea amarillo un color que sea verde un color que sea amarillo eso de ahí tú lo puedes hacer totalmente objetivo tú haces ya bien agarras tu planta sabes cuál es agarras la otra planta sabes cuál es hay esos extractos bacán uno sale verde otro sale amarillo uno sale verde otro sale amarillo uno sale verde otro sale amarillo bien arranca tu hipótesis tú dices mi hipótesis va a ser que cuando yo agarre todas las plantas los extractos verdes y los extractos amarillos serán 50% cada uno 50% cada uno esa es mi hipótesis y ahora yo en la observación no tuve sesgo porque agarré todas las plantas tal cual con el mismo tamaño con este el mismo tiempo no sé de la misma área la cuestión que hay en observación no tuve sesgo pero cuando me voy a experimentar ahí sí puedo tener sesgo por ejemplo si yo hago una tacita una tacita y yo hago mi extracto y me sale un color entre un verde amarillo un amarillo medio verdoso un verde medio chilloncito entonces digo ¿qué será? amarillo o verde y nosotros dentro de nuestra mente sin necesidad de hacerlo hacia la mala tu mente misma va a hacer que si tú tienes nueve amarillos y diez verde te lo ponga como amarillo porque era lo que tú querías entre comillas no lo has intentado tú pero eso es un sesgo entonces la experimentación en la experimentación el grupo control te ayuda a evitar ese sesgo ¿cómo lo vas a hacer? pues teniendo tu muestra pues un catálogo ahí rapidito un catálogo rapidito de cuáles van a ser los colores entonces tú lo vas comparando ya no tiene que ver tu punto de vista así que en la experimentación también puede haber sesgos cuidado con eso las conclusiones pues tienen que ver con la con la validación de la hipótesis ver si era real lo que habíamos observado y posteriormente una una publicación en lo posible pues para que se den cuenta de que si lo que se ha hecho está bien hecho y que lo pueden replicar y que pueda compararse y que pueda ser revisado por pares y un montón de información extra ahí tenemos el método científico avanzamos que si no nos llegamos nos vamos a caer con un ratazo bien acá repito pues los niveles ya los conoces ¿no? los niveles de características de seres vivos son varias características pues te dejo solamente el último que tiene que ver con nivel subcelular celular tisular órganos sistemas individuo población comunidad ecosistema ecosfera y biosfera y te dejo la tablita para que la revises nada más nos vamos acá a bioquímica acá rapidito bioquímica hay un medio medio redito este cuadrito que sale para todos lados pero es para que se vea de forma ordenada ya la bioquímica pues ponemos acá lo que se divide en los principios inmediatos que pueden ser perdón los bioelementos que pueden ser primarios secundarios y oligoelementos y la bioquímica que pues en principios inmediatos que pueden ser inorgánicos y que pueden ser orgánicos a ver rapidito a ver a ver me vas diciendo el átomo ya me vas diciendo el átomo me vas diciendo el elemento ya contracción muscular rapidito a ver para pulsear cómo vas calcio perfecto calcio genial 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 calcio ¿cuáles son los dos que son encargados del impulso nervioso? los dos que son encargados del impulso nervioso sodio sodio y potasio muy bien Alfredo perfecto sodio y potasio sodio y potasio ya NA y K perfecto salida de sodio salida de sodio potencial eso lo recordamos en impulso nervioso a ver si yo te digo su ausencia genera anemia perniciosa su ausencia genera anemia perniciosa y si me pones hierro está mal muy bien perfecto el cobalto muy bien cobalto el cobalto su ausencia es anemia perniciosa no el del hierro es anemia ferropénica cuidado ahí anota esas cositas ya muy bien muy bien muy bien muy bien ya está activador activador y necesario para el sistema inmune átomo encargado de la activación y mantenimiento del sistema inmune si estás con tus apuntes genial hazlo con tus apuntes no hay problema a ver quién se acuerda del sistema inmune qué átomo necesito para el sistema inmune bien Camilita perfecto el selenio el selenio el selenio genial el selenio ya estamos ya estamos átomo encargado del cierre de estomas cierre y apertura de estomas átomo encargado del cierre y apertura de estomas bien potasio ya estamos ya estamos muy bien el potasio el potasio muy bien el potasio ya está genial genial esos son los principales bueno ya sabes el azufre en algunas proteínas principal donador de electrones y ese es el último principal donador de electrones y si no sabes esa pues no mereces estar en esta clase el hidrógeno muy bien muy bien el hidrógeno ya está muy bien esa era la forma ya los demás son un poquito más rebuscados un poquito más rebuscados pero igual tenlo ahí presente ya revisas la clase y vas a anotar algunas cositas bien este agua pues el agüita es una molécula dipolar dipolar aún se le llama el solvente universal aunque sabes que no disuelve moléculas apolares pero sí disuelen casi todas las moléculas polares salvo algunos polisacarios que se enrollan en sí mismos bueno en los gases tenemos al oxígeno y al anídrido carbónico el oxígeno es una molécula muy oxidante le gusta robar electrones mientras que el anídrido carbónico es la principal fuente de carbonos de los procesos de quimiosíntesis ya tú lo tienes como ejemplo como fotosíntesis yo lo pongo ahora pues como quimiosíntesis las sales pueden ser de dos tipos las sales precipitadas o las sales diluidas las precipitadas o sólidas son aquellas que se almacenan y forman estructuras en el cuerpo de algunos seres vivos como puede ser el carbonato de calcio como puede ser el fosfato de calcio que está en los molusquitos que está en los animales y pues posteriormente los diluidos ya tenemos a todas las enzimas activadoras los elementos que encontramos uno a uno en la tableta de bioelementos bien los principios y métodos orgánicos acá está su clasificación ya glúcidos mono, oligo, poli a ver este ¿qué funciones cumplen los oligoelementos? los perdón los oligo los oligosacáridos algunos algunos oligosacáridos ¿qué funciones cumplen? a ver y en general no me refiero solamente a los monosacáridos no me refiero perdón solamente a los disacáridos sino a los oligosacáridos en general por ejemplo ¿cuáles harían? ¿qué funciones podrían cumplir ellos? bien claro por ejemplo la maltosa tiene una capacidad energética almacén oligosacáridos por lo general no almacena no reserva porque como es aún pequeño no tiene gran almacén almacén ya hablamos de un polisacárido un almidón que es enorme que es gigantesco con miles y miles de glucosas juntas pero este ajá entonces oligo los oligo ¿qué función cumple principalmente los oligos? ¿dónde los encontramos? fuente de energía tiene otra función más importante tiene otra función más importante ¿dónde los vamos a encontrar? los encontramos adheridos a algunos lípidos por ejemplo en la membrana de la célula cumpliendo función de qué por ejemplo ¿qué función cumplirían si están en la membrana de la célula? función de receptores receptores esas antenitas el glucocálix reconocimiento perfecto muy bien en el glucocálix hay un montón de células que tienen alrededor un montón de unos pequeños oligosacarios unidos adheridos y que van a estar siempre en contacto siempre en contacto para hacer las señales por ejemplo cuando hay dos células que están contiguas dos células de un tejido determinado humano y esas células están creciendo creciendo llega un punto donde sus glucocálix sus oligosacarios que están en la membrana se chocan y eso va a activar señales adentro para evitar que se transcribe el ADN y que deje de crecer porque ya siguen siendo muy grandes en el caso de algunos tipos de cáncer se ha notado y que estas células pues pierden esa capacidad de reconocer esa señal y siguen creciendo y posteriormente a su crecimiento siguen dividiéndose y luego creciendo y dividiéndose y se puede generar algún tipo de cáncer por errores en los receptores monosacarios tú ya conoces los principales que son las pentosas y las exosas no te rayes con las demás por favor sé que hay más pero suave nomás los lípidos tenemos a los simples complejos y esteroides jóvenes el aceite ¿dónde está? simple, complejo y esteroide el transporte de glúcidos más está en los polisacáridos ahí está en los polis son los que son relacionados con la energía guía los oligos tienen esa función especial por eso lo he puesto ahí vamos perfecto muy bien un lípido simple muy bien lípido simple conocido como el lípido triglicérido triglicérido simple el que era complejo el que tenía algo más como iba a ser el fosfolípido que tenía una pelotota ahí arriba los esteroides tienen muchos derivados por ejemplo uno de sus derivados ¿cuál sería aquel derivado que se encarga de la absorción de calcio y que nosotros somos capaces de formarlo con un poquito de sol en nuestra piel? ¿cómo te podría poner una pregunta de eso? a ver te contextualizarían de una forma larga recontradeco muy bien Camila la vitamina D te dicen en tal país nórdico que está cerca de los polos existe una población de personas en la cual ellos sufren de osteoporosis por ejemplo y en la cerca del Ecuador la incidencia de osteoporosis es menor antes se pensaba que era por el frío que dañaba a los huesos pero después científicos se dieron cuenta que no que cuando estaban más arriba en el norte cerca a los polos pues había menos luz y la luz hacía que las personas sinteticen menos y ahí pones marcas vitamina D vitamina D porque es una vitamina que se sintetiza a partir de la excitación de los rayos solares en la pielcita y ayuda a la absorción de calcio entonces pues en Chile te dan ahí tu comidita con tu suplemento de vitamina D para tus huesitos porque no se te malogren proteínas primarias secundarias terciarias y cuaternarias no te olvides que la principal característica de las proteínas es si me conoces si has estado en varias clases mías o al menos alguna siempre le meto énfasis ¿cuál es la principal característica de las proteínas? siempre te lo he dicho y no te voy a olvidar nunca de eso porque es lo principal de ellas su alto nivel de funcionalidad muchas funciones diversidad funcional perfecto muy bien perfecto varias proteínas de varios tipos proteínas hormonales de transporte de reserva de almacén ¿no? entonces tenemos un montón contractiles motoras ¿no? ahí tenemos un montón ya está y los acidos nucleicos ADN y ARN ya no tengo nada más que decirte si estás en repaso de esto ya lo conoces a buena medida al menos no las pentogosas las exogosas vas a ser nitrogenada ya lo conoces ya deberías hablar ahí te dejo el cuadrito para que lo revises ¿no? ahí está un poquito ordenado medio rarito pero si te guías de las líneas no te vas a perder no te vas a perder arrancas de bioquímica y se agarra esos dos y luego se agarra esos dos y ya está ahí tenemos todo listo avanzamos por acá bien hacemos semana dos al toque semana dos nos tocaba pues en este tema la prea es virus y bacterias por obvias razones no vamos a hacer virus solamente bacterias primero a ver estructura de resistencia de las bacterias ¿cómo se llama? estructura de resistencia de las bacterias ¿cómo se llama? no, no, no la pared bueno y la pared no es resistencia no, no, no a ver no se confundan cuando hablo de estructura de resistencia me refiero a algo que está hecho que la bacteria hace para cubrirse o sea no que tenga no su componente y acuérdate que la pared tampoco es la pared de más forma que otra cosa y la cápsula tampoco todas la tienen no la puedes mencionar ¿quién podría decir bueno por favor por ahí? estructura de resistencia bien Stevens perfecto bien Camila esporas endoesporas no te olvides bien Adriánita bien las endoesporas las endoesporas son cuando se hace la bacteria se hace bolita y se protege a sí misma ¿no? está bien hecho bolita ya está listo ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? reproducción en bacterias ¿cómo se llama? ¿cómo se llama su reproducción? ¿cómo se llama su reproducción? fácil ¿eh? eso es fácil fácil ¿eh? bien 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 Alejandro perfecto bipartición 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 ya ojo no se llama mitosis porque la mitosis es división del núcleo y las bacterias no tienen núcleo si te ponen mitosis no vayas a marcarlo por favor cuidado gracias por la aclaración por ahí no vayas a marcar mitosis mitosis es división solamente del núcleo y las bacterias pues no tienen núcleo así que jamás van a hacer mitosis ¿ya? la bipartición fisión binaria ya la tenemos ahí bien listo mecanismos de variabilidad genética de la bacteria ¿cuáles son? son algunos son varios dime al menos dos dos de ellos los más conocidos mecanismos de generar variabilidad genética en las bacterias a ver ayúdenme ayúdenme por ahí bien Brandon conjugación uno perfecto conjugación y el otro transducción perfecto muy bien la conjugación que ocurre a través del pili y la transducción que ocurre a través de un virus bien perfecto Mariciela tenemos también la transformación que es con una bacteria muerta pero los que más preguntas a Marcos son conjugación y transducción por ahí te va a poner transformación como extractor de repente pero conjugación y transducción son los que tienen que quedar siempre 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 presente ¿ya? listo clasificación por su pared gran positiva y gran negativa además de la pared más gruesa que tiene la gran positiva y la pared más delgada que tiene la gran negativa ¿qué otra diferencia hay entre la gran positiva y la gran negativa? vamos a decir preguntas rápidas preguntas rápidas puntuales nomás además de la pared obviamente bueno la pared tiene más pectio glucano ¿no? hay otra cosita más que la puedes ver ahí en la imagen vamos ya perfecto perfecto Elvio va por ahí va por ahí va por ahí sí pero eso es en la membrana claro estamos hablando de los químicos que están en la membrana más que otra cosa a ver ¿en qué más? ¿en qué más? hay algo que sí los diferencia bien bien ¿cuál es la diferencia? es que las gran negativas tienen una membrana externa además de la membrana normal que tienen por dentro o sea ellas tienen su membrana interna normal la bicapa lipídica ¿no? tienen una pared y por fuera tienen otra membrana que viene a estar ahí que tiene sus espículas y por ahí tienen unos conductos que van a liberar sus sustancias porque ellos se van a defender usualmente con toxinas ¿no? todo lo que va a llegar pues lo van a expulsar toxinas para ir eliminando porque su pared no es lo suficientemente resistente para aguantar algún tipo de antibiótico ¿no? ellas no lo aguantan con la pared no se hacen bolitas sino que ellas suelen liberar toxinas y por eso tienen doble membrana ya para una correcta secreción acá está el tubito ¿no? el tubito en el medio ahí está para liberar sus toxinitas ya membrana normal igual que la de acá pero ellas además tienen una membrana externa ya está ¿de qué color se tiñen las gran positivas? azulito ¿no? azulito tirando para Sian ¿no? claro algo así ¿no? medio medio moradito ¿no? por ahí claro por ahí más o menos va bien 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 ya está listo su nutrición ya sabes que son autótrofas si ellas obtienen carbono de moléculas inorgánicas como el CO2 y las heterótrofas son las que pues consumen moléculas orgánicas como nosotros ¿no? más o menos así bien su clasificación según su forma tenemos a los cocos los diplocococos estreptococos estafilococos en forma de racimos no te olvides de ver si alguien te dice este la célula este siempre se divide en el mismo plano se encuentran que una bacteria siempre se divide en el mismo plano por ende ¿qué forma adquiriría? si una bacteria siempre se divide en el mismo plano ¿qué forma adquiere? estreptococos o estafilococos a ver ¿cuál de los dos? si siempre se divide en el mismo plano entiéndase a que van a dividirse en el mismo plano o algo así a ver un espacio vacío acá ya mira si tengo acá una bacteria tengo acá mi bacteria y ella pues se divide en el mismo plano va a ser el plano de división que sea esta línea negra entonces va a estar en el mismo plano acá así no le voy a hacer ningún corte así a eso me refiero que sea el mismo plano que sea en la misma dirección ahí si no paralelo entonces acá te va a salir una para allá acá y acá te va a salir otra para allá ahí está cortas, cortas otra para acá y otra para acá división para acá para acá y pues está saliendo un estreptococos ya tenganlo presente así que te lo pueden poner como definición y listo y la nutrición tenemos a las fotótrofas que son las fotautótrofas obligatoriamente que van a ser algún tipo de fotosíntesis quimiosíntesis y los quimiótrofos son los que van a oxidar moléculas van a oxidar moléculas y depende de lo que oxiden van a sacar su energía si oxidan moléculas inorgánicas son quimio-litótrofos y si oxidan moléculas orgánicas son quimio-organótrofos tengan presente cuáles son ahora para eso es necesario que sepas diferenciar entre moléculas orgánicas e inorgánicas para terminar acá la semana número 2 bueno colado y sale 1 bueno bioremediación no te olvides que hay 3 tipos de bioremediación la degradación enzimática con bacterias genéticamente modificadas o algunos genes repotenciados solamente utilizando enzimas es la más eficiente pero de todos modos es muy caro costoso y demora en hacerlo la remedición microbiana que es meter in situ a las bacterias no a los microorganismos para que arreglen el ecosistema el problema está que si no hay un buen estudio meter un organismo resistente a un nuevo ambiente puede generar una invasión no un agente invasivo y la fitorremediación que es la más chévere pero solamente que no te limpia tanto pues no es baratito es chévere más adelante va a tener más peso ahí está 3 remediaciones 3 bioremediaciones que son importantes que las manejes ya degradación enzimática remediación microbiana y fitorremediación avanzamos semana 3 celulita celulita a ver este encargado del sostén de la célula ¿quién es? sí en la remediación microbiana se usa hongo sí exacto ya está encargado del sostén de la célula en este caso célula animal célula animal ¿quién sería? el citoesqueleto ya perfecto ¿qué parte del citoesqueleto? uno más exacto que otro hay tres microtúbulos microfilamentos y filamentos intermedios ¿quién sería del sostén? túbulos intermedios o micro perfecto muy bien los microtúbulos los microtúbulos que en este grafiquito pues está como verde ¿no? y está como algunos todavía ya que ya terminaron todo su ciclito este tenía esta imagen en celeste todo cochinita ahora la vamos a remasterizado está en amarillo clarito ¿no? te dicen turbo hd está bien bonito quedado el nucleolo ¿qué ocurre en el nucleolo? a ver vamos a ver vamos a ver por acá ¿qué ocurre en el nucleolo? no nos tienen todavía la imagen la celestita que usaba antes ¿qué ocurre en el nucleolo? a ver ayúdame por ahí bebecito bebecita a ver ¿qué ocurre en el nucleolo? ¿qué ocurre en el nucleolo? bien ensamblaje de ribosomas muy bien ensamblaje de ribosomas se unen las subunidades posteriormente salen por unos tubos por unos poritos y continúa ya está jóvenes el núcleo el núcleo el núcleo la carioteca la membrana del núcleo la membrana del núcleo si la membrana del núcleo desaparece obviamente por cuestiones de mitosis ¿no? si desaparece la membrana del núcleo ¿quién la regenera? ¿quién vuelve a estirarse de tal forma que vuelve a generar la membrana ya en la telofase ¿no? ¿quién se encarga de eso? en letritas no más en letritas en letritas ¿quién sería? porque cuando te dicen en la telofase pues que desaparece el que desaparece y reaparece el núcleo no debes pensar que pues está Thanos ahí metido en el núcleo chasquea y desaparece y luego vuelve a chasquear y reaparece no funciona así es un proceso más complicado ¿no? o sea nos acostumbramos a pensar que desaparece y reaparece pero no ¿quién se va a ensanchar y va a volver a llenar casi casi el retículo en lo plasmático pero el rugoso porque el rugoso siempre está más cerca del núcleo ¿qué pasa muchachos? que el retículo rugoso el retículo liso la membrana del núcleo o sea la carioteca la membrana del núcleo y el Golgi todos son lo mismo solamente que está separado por secciones ¿no? o sea el retículo rugoso y el liso la única forma de diferenciarlo es que es que tiene ribosomas si tú le agarras a un retículo rugoso le quitas los ribosomas se convierten en liso es la misma cosa y como te das cuenta nunca se separan ¿de dónde sale el rugoso? sale de la carioteca ¿y de dónde sale el liso? sale del rugoso ¿no? y está todo va por ahí y el Golgi y el Golgi pues es un paquetón de un montón de estructuras ¿no? varias de ellas que las vesículas van a ir liberando se lo hubiera hecho de naranjita pero bueno ahí está ahí te lo dejo con todos los nombrecitos para que los identifiquen las mitocondrias ya sabes jóvenes ¿qué ocurre en la mitocondria además de la respiración celular? ajá exacto si son invaginaciones bueno hacia afuera no, no hacia adentro invaginación es siempre hacia adentro son prolongaciones de la carioteca invaginación es hacia adentro en este caso va hacia afuera ¿qué ocurre además de este de la respiración? bien bien beta-oxidación de los ácidos grasos beta-oxidación de los ácidos grasos no tienes que saberte cómo ocurre el proceso pero ya ha venido que ¿qué cosa ocurre en la mitocondria? ocurre respiración celular desaminación y beta-oxidación de los ácidos grasos ¿ya? que es un proceso que es parecido a la citilación solamente que va parte por parte del ácido graso y luego termina en Krebs y luego va igual ¿ya? sí que al fin y al cabo es síntesis de ATP ya está bien entonces ahí tenemos tenemos acá los microfilamentos no siendo parte de ellos son un montón de microfilamentos filamentos intermedios no los he puesto está por ahí suelto los filamentos intermedios ahí te dejo el golgi las vesículas los núcleos y los demás ¿ya? listo acá diferencias entre célula animal y vegetal la célula animal presenta un sitio esqueleto que define su forma además de ser controlado por centriolos ahí están los centriolos no se ve los microtúbulos pero debe estar por ahí son esas líneas ¿no? ahí está tiene lisosomas los lisosomas también son por lo general en la célula animal algunas células vegetales también tienen pero no te va a venir así dicen lisosomas tú al toque piensas en célula animal ni bien piensas en lisosomas en célula animal función de lisosoma además de la digestión a ver dale te estoy exigiendo porque ya supuestamente vas a posular ahora ¿no? función de lisosoma además de la digestión perfecto autólisis autofagia ya estamos contiene no te olvides enzimas proteasas y pH ácido ¿no? no te olvides lisosoma contiene enzimas proteasas que te quedan proteínas y pH ácido es como su pequeño estómago de algo así ¿no? igual que no el estómago te acuerdas que tiene pepsina y ácido clorhídrico algo así ¿no? pero en chiquito ¿qué más tiene? bueno también tiene algunas vacuelas si tiene vacuelas tiene varias y dispersas por todos lados tiene prolongaciones de las microfilamentas que van a ser los cilios pone flagelos también ¿no? la membrana con receptores y los entrelos ya está en la célula vegetal la diferencia tiene una forma rectangular o cúbica según la pared ¿no? la pared la va a encontrar tiene vacuelas usualmente si tiene vacuelas la vacuela va a ser grande y central enorme ¿no? con una gran cantidad de agua adentro un citoesqueleto menos notable un citoesqueleto más simplecito que está hecho pues de actina por ejemplo cuando ocurre el proceso el proceso de la ciclosis tiene algunos algunas glioxisomas ¿no? los glioxisomas para las semillas se ha corrido esto de acá tiene este pared celular ¿no? una pared celular definida con unos huequitos ¿cómo se llamaban los huequitos de la pared celular? ¿te acuerdas? termina en mos acá está mira al costado termina en mos ha salido ahí en la izquierda unos huequitos ¿cómo se llamaban? de la pared ¿fragmoplasto o plasmodesmo? ¿cómo se llamaban? ¿fragmoplasto o plasmodesmo? a ver, a ver, a ver se llamaban los plasmodesmos ¿no? y sale a geao pero no me llega todavía tu mensaje los plasmodesmos ya los plasmodesmos el fragmoplasto era en la mitosis vegetal la nueva pared que se está formando cuidado con confundirlo que los nombres son medio raritos ahí pero ahí están los plasmodesmos los huequitos que hay en la pared para que haya una correcta flujo de moléculas para que haya la vía sin plasto por ejemplo que es la que vamos a ver al final de la sesión de hoy bien acá hablamos de los citoesqueletos y de los órganes y las conoces ¿no? los microtúbulos que van a estar siempre con un lado más un lado positivo que está cerca de la membrana y un lado negativo que está cerca al núcleo cerca a los entriolos ¿no? o sea ¿y cómo va creciendo los microtúbulos? allá ellos van creciendo que si es una región más donde se alarga en más se alarga o sea acá tú lo vas alargando así a ver ¿cómo te explico? si tú tienes si tú tienes un microtúbulo que sea así por ejemplo así así que es antiguo ¿no? si vas a formar más quieres alargarlo acá lo vas agrandando así y va creciendo así ¿ya? jamás va a ser así jamás va a ser así que tengo esto así el microtúbulo así ¿no? y si quiero alargarlo ir metiendo cosas acá o sea acá acá uno ¿no? y acá y luego empujarlo y que salga acá así ¿no? y que me termine después de agrandar 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 y que me termine así no así no funciona él se agranda en la parte más siempre se alarga en la parte más en la parte que está tirando la membrana ahí está la parte más en la que está cerca de la membrana constituido por dímeros de tubulina así siempre en dos en dos la tubulina de dos en dos forma unos dímeros forma una red interna tenemos a las proteínas quinesinas que van de menos a más o sea llevando desde el centriolo a la membrana y las dineínas que van a llevar de más a menos jóvenes si por ejemplo te ponen una neurona a ver una neurona una neurona una neuronita ya una neuronita ahí está ahí está una neuronita ya y te dicen ¿quién lleva el neurotransmisor los neurotransmisores? ¿quiénes lo llevan desde el soma hasta el botón sináptico? clave A el impulso nervioso el impulso nervioso clave B dineínas clave C quinesinas ya clave D F por mí clave A impulso nervioso clave B dineínas clave C quinesinas y clave B D F por mí ¿quién lo llevaría? ¿qué marcas? ¿qué marcas? ¿qué marcas? ¿qué marcas? ¿qué marcas? y esto ha venido también una vez sí sí vino una vez se rayaron a veces perfecto muy bien clave C quinesinas porque como dice acá la leyendita las quinesinas llevan de menos a más y menos es el núcleo y más es la membrana ¿dónde está el núcleo? acá pues de acá hasta allá y las que lo regresan pues van a ser las dineínas ahí está muy bien C quinesinas muy bien ya está listo ahí tenemos a las quinesinas y las dineínas pues es para la endocitosis cuando algo tiene que llegar acá a la parte media y ahí va transitando muy bien los filamentos intermedios tenemos de varios tipos van a estar regados y como son de varios tipos son varias funciones ¿no? tenemos la queratina en las células epitileres con abundante queratina en el cabello está relleno de queratina hasta por las puras ¿no? tenemos en las uñas que son células ya muertas por la cantidad de queratina que tiene adentro la vimentina que lo encontramos en el tejido conectivo ¿no? que hace capaz de generar su propia matriz en todos los blastos los neurofilamentos que van a estar acá en la bueno ya estaba en la neurona las láminas nucleares que están dentro de la carioteca que es la que cuando hay mitosis por ejemplo dice desaparece el núcleo ya es que lo que pasa es que las láminas nucleares que son parte del filamento intermedio empieza a ser degradado cortado y al desaparecer las láminas nucleares los fosfolípidos se separan todos y ahí entre comillas desaparece ¿no? ahí está y la desminen los desmosomas jóvenes ¿dónde encuentro desmosomas? ¿en qué tejido? perfecto muy bien hidrolisa bien finísima Camilita finísima ¿dónde encuentro en qué tejido encuentro los desmosomas? perfecto en el tejido epitelial en las uniones comunicantes en la zona adherens en la zona occludens ¿no? y encuentro una gran cantidad de desmosomas generando uniones entre las células epiteliales muy pero que muy muy bien ya está y los microfilamentos pues van a ser de varios tipos acá tenemos la actina y todos sus agregados esto acá viene en el examen en la pre de la pre pasada en este no ha venido en la pre pasada viene ¿cómo funciona este sentido de los filamentos? bueno lo de sarcómero creo que ya lo sabes ¿no? si ya te han enseñado tejidos más o menos debes haber revisado sarcómeros en un salón tengo que hacer todavía esto esta semana no te preocupes pero con este con los demás que hemos terminado sarcómeros si te acuerdas ¿no? que había contracción de este de de acá tenemos la miocina y acá tenemos en las bolitas rojitas viene a ser la actina ¿no? y tenemos distintas bandas la banda H la banda A la banda Z ¿no? un montón de banditas y acá tenemos toda la estructura que cambia la morfología de la célula tenemos paquetes de actina y tenemos la actina que está larga 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 casi en forma diagonal tenemos en verdecito la alfa actinina tenemos a la alfa actinina unidos las proteínas llamadas vinculinas a la vinculina está unido la talina y la talina está unida a la integrina y la integrina es la que lo fija a una pared ¿no? a una superficie ¿no? entonces son una serie de secuencias que cuando se degrada uno de ellos por acción de cambio de cito esqueleto esto genera movimiento por ejemplo en las amebas ¿no? las amebas es un proceso bien complicado esto se enseña mejor en presencial en presencial se enseña muy bien pero si no creo que leyendo y recordando algunas proteínas de acá sobraba lo entiendes y acá pues hablamos de expresión génica no te olvides que el ADN se convierte bueno se copia en forma de ARN mensajero el ARN mensajero con el código genético se convierte en una proteína a nivel del ribosoma ¿cuáles eran los codones de stop? ayúdame ¿cuáles eran los tres de stop? tienes que saberlo aquí tienes uno para que plagies ¿cuáles eran los tres codones de stop? los tres codones de terminación muy bien perfecto ya está escrito muy bien esos son mis tres codones de terminación y el codón de inicio siempre es el codón auge que codifica metionina muy bien la cadena que se va a jóvenes a ver pregunta ¿cuál es la cadena que se transcribe? ¿la de 3 a 5 o la de 5 a 3? a ver quiero ver si más o menos manejan ese tema ¿cuál es la cadena que se transcribe? la que va de 3 a 5 o la que va de 5 a 3 siempre y siempre y siempre y siempre y siempre se va a transcribir bien bien Ailín perfecto la de 3 a 5 ya la de 3 a 5 muy bien listo avanzamos por acá avanzamos por acá el toque el toque tejidos vegetales rapidito tejidos vegetales tenemos pues primero el tejido meristemático no los meristemos que van a estar acá que puede ser primario o apical por general se encuentran células agrupadas con sedivisión siempre haciendo mitosis no te olvides siempre haciendo mitosis que pues lo encontramos en el lápice en las radículas en las yemas en los brotes en los retoños por ahí el que más el tejido meristemo secundario no el cambio invascular que puede ser cambio invascular como ese que veo acá que forma los vasos que es el cambio invascular hacia afuera ¿qué forma? siempre forma hacia afuera el phloema y hacia adentro el silema no te olvides esto mira acá está el cambio viene a ser esta línea acá está señalado no sé si logras verlo le señalo por acá con blanquito para que lo no con verdecito para que lo veas este de acá que estoy pintando en verde acá está este de acá viene a ser el cambio es una línea de células que hacen divisiones de tipo periclinales además hacia afuera está formando el phloema hacia allá el phloema y hacia adentro en rojo el silema el silema ya son muertas ahí está y el cambio en suberoso o felógeno que va a formar suberocorcho el suberocorcho la capa externa la capa externa conocida como el subercorcho o felema y la capa interna hacia adentro va a formar la felodermis o también conocido como parenquima cortical suberocorcho o felógeno muy bien los tejidos de protección en el caso de la planta pues tenemos acá a ver perdón vamos acá el epidermis en parte cerváceas las vivas con una cera llamada cutina presentan estomas que carecen de cloroplastos solamente los estomas tienen cloroplastos creo que lo puedes ver ahí en la imagen los estomas jóvenes ¿cuál era la función del estoma? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿cuál era la función del estoma? siempre son dos palabritas no voy a cambiar dos palabritas función del estoma siempre lo tienes presente perfecto el intercambio gaseoso el intercambio gaseoso a nivel de las partes herbáceas ¿no? a nivel de las partes sueltitas de la planta muy bien las células van a tener una cera llamada cutina para la protección ¿no? una cera muy bien ya está perfecto ya está ¿qué más tenemos acá? la pérdida hermes ya la pérdida hermes pues sí va a ser un tejido más abultado más separado con células todas muertas ¿no? y que va a generar disrupciones que van a formar las lenticelas ¿no? las lenticelas que son unas aberturas también para el intercambio gaseoso ya está el tejido de sostén rapidito ¿cómo diferenciar un colénchima de un esclerénchima? el colénchima siempre tiene las células separadas y tiene unos paquetes grandes de celulosa en las esquinas ten cuidado esto es fácil de reconocer y si es fácil de reconocer es fácil que te den una imagen de esto ¿ya? el colénchima siempre tiene espacios acá espacios acá ahí o sea la célula está acá y acá tiene un espacio y está lleno de celulosa ¿ya? listo entonces el colénchima siempre está vivo muy bien en el caso del esclerénchima ya está muerto ¿no? por la cera lignina y esta cera forma fibras ¿no? forma fibras muy largas no te olvides que tenemos de dos tipos los esclerénchimas ¿no? tenemos las escleréidas ¿no? y las fibras de esclerénchima las fibras de esclerénchima las vamos a encontrar regadas en todas las maderas generando así hilitos ¿no? cuando tú agarras una madera y la cortas salen como hilitos esas son las fibras y las escleréidas pues van a ser así paquetitos ¿no? paquetitos de esclerénchima ya medio sólido ¿no? formando como una piedrita ¿no? como una piedrita como se le conoce como células pétreas también ya está acá los otros últimos tejidos el parenchima fundamental el clorofiliano tenemos con los cloroplastos para la fotosíntesis aerífero para la adaptación de flotabilidad acuífero para almacén de agua y de reserva para aceites y otras reservas ojo que pues una pregunta de esto sepáralos bien o sea si te dicen de parenchima acuífero no vas a poner que reserva almidón por si acaso ahí te puede hacer una pregunta espero que hayas podido contestarla bien los conductores tenemos al silema que son las muertas forma este el sistema de arrastre por respiración con las tráqueas y tráqueidas ¿no? y el phloema pues con células vivas a biolaboradas bidireccional y tiene el flujo de masas o flujo por presión ¿ya? así se llamaban los sistemas en el caso de los tejidos secretores tenemos a los glandulares cavidades secretoras los nectarios y los tubos latísíferos hoy te lo tengo todo así ya ultra ultra resumido listo pasamos a la semana número 5 perdón seguimos en la última semana 4 ya está rapidito ya porque esto si sería una clase extensa ¿no? larga hablar de los distintos tejidos epiteliales jóvenes principal característica de la epitelial a ver dime principal característica de la epitelial ¿cuál sería? ¿cuál sería? ¿cuál sería? ¿cómo reconoces que algo es epitelial? ya sí es abascular perfecto es una muy buena forma de reconocerla es abascular son aplanados bueno hay algunos que son cúbicos ¿no? son algunos que son cúbicos así que por ahí puede variar acuérdate que hay cúbicos cilíndricos perfecto eso querés bien Camila estás en todas Camila muy bien Angie está bien poca matriz y abundantes células poca matriz y abundantes células pueden ser de revestimiento pueden ser glandulares ¿no? usualmente esa es la forma de diferenciar principal ¿ya? ¿permite el paso de iones? no siempre ¿no? bueno sí a veces pero no siempre o sea cuando es un tejido muy delgado sí cuando es un tejido tipo este simple plano que es el más pequeño sí pasan iones pasan sales pasan gases perfecto pero cuando sea muy grueso como en la piel ahí sí hay una hay una limitante ¿no? la piel sí tiene queratina ¿no? por ejemplo si fuera el polimorfo ¿no? que es una célula así bien gordita ¿no? tienen forma de cúpula eso sí tienen una forma diferente bien el conectivo tenemos el propiamente dicho tenemos el el especializado y el embrionario el embrionario tienes que acordarte solamente del mesenquimatoso que es el esqueleto del embrión y el mucoso que es la jalea de Wharton en el cortón umbilical nada más con eso ya tienes el embrionario sobre el propiamente dicho está clasificado según sus sus fibras ¿no? tenemos fibras colágenas de reticulina de elastina laxo denso aerolar ¿no? elástico en la el reticular en la mor bueno ya lo conoces y los especializados que tenemos al ocio cartilaginoso sanguíneo y adiposo a ver esos de ahí son los que te pueden venir más probable por los otros a veces se complica si vas a letras si te puede venir todo pero si vas a ciencia si te puede venir todo medicina veterinaria ellas si te pueden venir todo así que estar muy atentos en el caso que vayas a letras si te viene tejido conectivo solamente va a venir especializado el otro no te va a hacer volar así que sobre especializado recordar dos tipos del adiposo ¿cuáles son? son dos tipos del tejido adiposo ¿cuáles son? vamos vamos yo sé que te acuerdas yo sé que te acuerdas uno que era así hasta el tejido adiposo es medio racista ¿cómo eran? muy bien blanco y leopardo no blanco y pardo blanco y pardo muy bien blanco y pardo ya está el conocido unilocular y multilocular ¿no? esos eran los distintos tipos de 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 tejidos este adiposos ¿no? que tenían funciones pues de almacén de energía muy bien uni y multi ¿no? muy bien esos eran ya está los los el tejido cartilaginoso si era distinto tenía fibroso elástico sobre todo lo que más resaltaba en el tejido cartilaginoso eran los tipos de células ya recordemos los nombrecitos ¿qué hacía un condroblasto? a ver ayúdame ¿qué hacía un condroblasto? cartílago como era yalino elástico y fibroso ¿no? muy bien hace el cartílago forma el cartílago muy bien formador todo lo que termine en blasto va a formar ya el abogado el cartílago lo sintetiza no solamente el cartílago sino también a las fibras del cartílago muy bien jóvenes ¿qué haría un osteoclasto? ahora termina en clasto con sed de comer así me lo enseñó mi profesor grande tigre de tigres el profesor Vilches por ahí te enseñan en otra cadena ¿qué hace un condro clasto perdón osteoclasto? osteoclasto perfecto muy bien la reabsorción su nombre correcto es resorción ¿ya? resorción lo han deformado eso cuando he ido de boca a boca han pensado que es reabsorción pero no reabsorción no es porque reabsorción sería a nivel del intestino ¿no? no tiene nada que ver la palabra correcta es resorción ósea ¿no? es degradar el hueso y ese hueso pues liberarlo acuérdate que se llama resorción ósea pero bueno por ahí lo puedes llamar reabsorción pero bueno resorción es la palabra más indicada para eso ¿por qué? porque tiene este clasto ¿no? muy bien resorción ósea muy bien en el tejido sanguíneo si tenemos varias células inmunitarias ¿no? los linfocitos jóvenes a ver si me respondes esto ya estás diferencia entre vasófilo y mastocito a ver dale diferencia entre vasófilo y mastocito estamos en tejido sanguíneo diferencia entre vasófilo y tejido sanguíneo vasófilo y mastocito a ver ¿quién podría? ¿quién podría? recuerda que ambos van a liberar histamina y heparina eso es algo en común que tienen y por eso te lo pregunto porque a veces genera confusión ¿no? te dicen libera histamina y heparina ya vasófilo pero el mastocito también hay una diferencia fundamental en ellas ¿cuál es? y va a ser la diferencia es donde lo encuentras ya tenlo presente ¿dónde encuentras al vasófilo? es un linfocito por ende lo encuentras en la sangre lo encuentras en la sangre y el mastocito lo encuentras en el tejido conjuntivo anota 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 el vasófilo lo encuentras en la sangre y el mastocito en el tejido conjuntivo tienen obviamente un origen distinto ¿no? ambos provienen de distintas derivaciones de la célula madre hematopoyética pero vamos que su ubicación es la principal forma de diferenciarlo no vas a encontrar mastocitos en la sangre muy bien ya está era para diferenciarlo jóvenes ¿cuál es la función de una célula plasmática? a ver ¿cuál es la función de una célula plasmática? o también se le conoce como plasmosito ¿cuál es la función de una célula plasmática o también conocida como plasmosito? a ver ayúdame ayúdame por ahí bien bien Eduardo esa es esa es forma anticuerpos formador de anticuerpos nunca te olvides de eso la célula plasmática es la derivación de un este linfocito B que se ha transformado y ahora libera anticuerpos ojo que eso estamos en semana 4 a pesar de que tire para inmunidad en semana 4 ¿ya? bien muscular este tres tipos de tejido ¿no? el cardíaco que es estriado el esquelético que también es estriado y el liso ¿no? que tiene una formita así que parece una vejiga parece bueno y el nervioso tenemos acá algunas células además de la neurona por ejemplo función del astrocito a ver ayúdame función del astrocito dale que ya vas a cambiar de nombre ¿cuál es la función del astrocito? no están tan simples las preguntas no te asustes si es que estás volando porque esto de este repaso está ahí orientado para que postules si estás volando anota lo más que puedas no más si estás volando porque son datitos ahí que te pueden servir para tenerlos presente bien soporte y nutrición perfecto muy bien nutrición y soporte ya está muy bien ya está perfecto funciones de las células ependimarias función de las células ependimarias a ver a ver a ver a ver por ahí quien da más quien da más le bajo el nivel dime tú si no me contestas le bajo un poquito el nivel porque ya creo que me están volando un poquito formar al epen muy bien protege al chocar con los bueno no tanto con los huesos sino con unas fibras de membrana porque acuerda que todavía están las meninges pero sí más o menos así más o menos va así es una célula que sobre todo lo vuelve más liso como tener un pisito bien tarrajeadito de mayólica pero encima ponerle su alfombrita para que quede más chévere más chévere así limpiecito el canal nervioso no es tanto tanto protección sino que dejarlo así cómodo para que puedas echarte ya está lista tenemos el tejido nervioso vamos con la semana 5 rapidito fotosíntesis ya a ver que tienes que hacer fotosíntesis si estás acá ya debes saber fotosíntesis no a menos a grosso modo muy bien si yo te pregunto quien rompe el agua fotosistema 2 fotosistema 1 o citocromos quien rompe el agua el 2 el 1 o el citocromo muy bien perfecto el fotosistema 2 con todo su centro de reacción es una serie de proteínas acoplamiento ya está es la membrana del tilacoide perfecto el fotosistema 2 el fotosistema 2 acá está justamente rompiendo acá estamos rompiendo el agüita el fotosistema 2 lo hace listo la cadena me vas ayudando ya me vas ayudando vas anotando y si no te acuerdas electrones camino de los electrones camino de los electrones van del agua al fotosistema 2 con su proteína 680 después a la plastoquinona después al citocromo después a la plastocianina después al fotosistema 1 después a la ferradoxina con su complejo enzimático ferradoxina reductasa y luego al NADP convirtiéndose en NADPH jóvenes si te acabo de describir eso ¿en qué fase luminosa estoy? ¿fase luminosa cíclica o fase luminosa acíclica? ¿en cuál estoy? ¿en cíclica o acíclica? a ver a ver quiero ver todo tu poder fase luminosa muy bien fase luminosa acíclica acíclica no te olvides que estamos en acíclica porque pues los electrones tienen un inicio que va a ser el agua y tienen un final que es el NADPH entonces nunca nunca volvieron entonces lo llamamos fase luminosa acíclica tenlo presente ahí muy bien ahorita lo comparamos con la cíclica pero en otro dibujito porque está muy cargado era para acá recordar el otro vídeo es que los electrones llegan acá a la luz bueno los fotones llegan acá con una determinada longitud de onda esa longitud de onda excita todo el complejo antena que va a saltar electrones acá adentro hasta que llega la P700 el IBER el electrón lo pasa a la ferrodoxina y la ferrodoxina reduce al NAD y pues se convierte en NADPH ahí está con sus bolitas de electrones arriba listo y acá ocurre lo mismo pues con la luz pero ya reventando al agüita muy bien transporte de electrones y por último todos los protones quedan acá jóvenes son dos cosas son dos cosas que hacen que aumente el número de protones en el lumen tilacoidal son dos acciones que aumentan el número de protones en el lumen tilacoidal ¿cuáles son? son dos cosas que aumentan el número de protones en el en el el número de protones en el lumen tilacoidal ¿cuáles serían? ¿la actividad de quién? del fotosistema 1 del fotosistema 2 de la cadena y de la ATP sintasa ¿cuáles serían? hay dos de ellos ya está marca 2 ¿cuáles son los dos que aumentan el número de protones dentro del lumen? aumentan acuérdate aumentan 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 el número de protones dentro del lumen muy bien uno de ellos de ley de ley ya te lo había comentado es el el este el fotosistema 2 ¿no? de ley perfecto ¿por qué el fotosistema 2? porque el rompía agua y los protones se mantienen acá rompes agua y los protones los mantienes acá rompes agua y los protones los mantienes acá perfecto muy bien ¿cuál más? ¿cuál sería el otro? la ATP sintasa no jóvenes la ATP sintasa no ella va al contrario ella disminuye ella no lo puede hacer ¿por qué? porque ella disminuye porque acuérdate que la ATP sintasa su función es que los protones salgan por acá salgan y generen ATP entonces ella no aumenta el número de protones ella los disminuye ¿quién lo aumenta? perfecto muy bien muy bien Adriánito perfecto la cadena porque acá el citocromo con esta vaina de acá todo junto agarra protones y lo sigue metiendo acá lo sigue haciendo entrar y más protones se acumulan acá más y más protones son los dos que aumentan el que lo disminuye es la ATP sintasa porque por acá van a salir disparados el fotosistema 2 y la cadena transportadora te digo como cadena porque en realidad lo que hace que todo se active es el salto de niveles o sea a veces he escuchado que se pelean un poquito que dicen no que dicen que la plastoquinona no otro dice citocromo no todo en realidad porque si no hubiera uno de ellos no pasaría es un salto de niveles así que lo pongo como cadena en general cualquiera que esté ahí esa es la clave no te preocupes no te van a poner si es citocromo o plastoquinona eso no así no una de ellas dos debe ser cualquiera de ellas el que haya bien diferenciamos la fase luminosa primero que es de tipo cíclica perdón acíclica acíclica donde acá se rompe agua participa el fotosistema 2 los electrones van a plastoquinona citocromo plastocianina fotosistema 1 ferredoxina natreductasa y se une al nat listo y los protones los protones están todos acumulados acá y salen por la ATP sin tasa genera ATP ya tengo esto de acá en mi cadena acíclica porque tiene inicio de electrones y tiene final de electrones listo mientras que si lo vemos en la fase luminosa que sea cíclica cíclica que es lo que estoy viendo acá voy a encontrar que los electrones de donde parten parten de cuando la luz golpea el fotosistema 1 él libera electrones lo pasa a la ferredoxina y la ferredoxina ya no se lo pasa al nat por eso está grisecito ahí sino que lo regresa a la cadena la cadena pasa por acá salta por acá eso es jugada acá la cuestión es que al final la cadena lo regresa acá entonces estoy viendo un ciclo que todo vuelve a iniciar y esto que hace que la cadena pues me bombee protones los protones se acumulan acá más protones y los protones salen por acá disparados perdón los protones salen por acá disparados ahí está y al salir por acá pues genera ATP cosas para recordar para no para no este confundirnos está en plomito mira no te equivoques está en plomito no participa el fotosistema 2 si no participa el fotosistema 2 no se rompe agua y si no se rompe agua pues no hay inicio y acá tampoco estos electrones van a llegar al NAT por eso está en plomito ni para que te equivoques ahí está la imagen ya ahí está la imagen todo clarito y ya lo que está en plomito pues es porque no sucede ¿no? ahora no me va a decir que no hay membranes fofolípidos si hay solamente es para que no lo veas para que veas otras cosas ya está preguntas hasta acá tendrás dudas inquietudes vamos bien vamos bien con el tiempo me estaba promediando una hora hora y media para luego hacer las clavecitas y a ver que tal nos va ¿ya? a ver ¿cómo vas? ¿cómo vas? ¿cómo vas? bebesito bebesita dime ¿vas a activar el modo Alan creo ya? no, no sí el modo Alan no, mentira hace poquito se ha cumplido ¡ah! está facilito muy bien ya está la semana 5 pues ya casi para para este terminar esta parte de acá tenemos la respiración en manos ¿no? sí sí hay fotofosforilación acá sí hay ¿no? o sea acá al salir los electrones perdón los protones salen por acá acá se genera ATP y como viene del estímulo de la luz pues cuando genero ATP que tiene fósforo lo llamo fosforilación y como es con la luz pues es fotofosforilación sí hay esto sí ocurre ya está bien como les decía respiración en animales en animalitos a ver tenemos por acá por ejemplo en los insectos tenemos a las tráqueas ¿no? que tienen su espiráculo que va conectando al tejido y va empezando a distribuir los gases ¿no? tenemos a la respiración cutánea ¿no? por cutícula en el caso de los anélidos ¿no? que tienen sus vasos muy externos ojo a estos tienen vasos muy muy externos y ocurre una mera difusión a nivel de su piel tú le cortas muy poquito su pielcita al gusanito le cortas suavecito pero encima sangra ¿ya? no es como a ti ¿no? que de forma que te agarro yo agarro una agujita y te lo de repente lo has hecho pones tu dedo ahí y agarras una agujita y la traspasas ¿no? y no sangra dices ya porque tu piel es medio gruesita pero piel de chanchito tienes pero en el caso del gusanito tú le cortas muy poquitito y él ya está sangrando bastante ¿ya? listo en las branquias pues que son sistemas más especializados en lo cual agarras un poquito de agüita la metes con fuerza a la branquia y filtras todo el oxígeno que hay en el agua porque es agua con oxígeno disuelto y ese oxígeno lo pasas lo vas pasando por los vasos mientras la respiración en branquial empiezas y en los anfibios tenemos los sacos pulmonares en los anfibios y además es una respiración cutánea ¿no? hay otro tipo de respiración por ejemplo como les decía la respiración cutánea San Marco no le para bola a la respiración cutánea en el sapo le paran bola más a la respiración en el saco pulmonar ¿ya? saco pulmonar por ejemplo también los reptiles tienen respiración algunos reptiles tienen respiración cloacal ¿no? ellos respiran por ahí por atrasito pero San Marco no le para bola pues o sea por los puros se te va a enseñar eso si no te viene ¿no? ahí por atrasito respiran se parecen a no mentira mentira y la respiración humana pues tenemos acá la nariz la boca la faringe y acá está la laringe el esófago te lo pongo de otro color porque es vía digestiva ¿ya? ahí está y la traca que está por acá que encuentras cartílago yalino no te olvides los bronquios que están mal apuntados los bronquios son estos larguitos de acá ¿ya? se ha corrido un poquito los bronquios está chueco ¿no? está chueco el hombre y acá tenemos los bronquios que son estas grandotas de acá y acá los chiquitos bronquiolos y acá al finito los sacos pulmonares y acá toda la unidad se le llama pulmones ya luego lo corrijo los bronquios son estos dos que están acá los dos grandes bronquios separados por un cartílago llamado carina que se dividen en bronquios segmentarios y bla 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 acá te dejo las tablitas que entra oxígeno aproximadamente 20% y entra oxígeno 20% y CO0,03% sale 16 y 4 ahí está en un caso del transporte de los gases el oxígeno le gusta mucho transportarse con la hemoglobina la hemoglobina tiene una gran afinidad por el oxígeno hasta el 97% del oxígeno se adhiere a la hemoglobina lo demás se va a pesar empaquetado empaquetado en la en este en la sangre ¿no? y el CO2 pues se transporta mejor en forma de bicarbonato ¿ya? entonces repetimos por acá lo de los pulmositos ¿cuál es la diferencia entre un saco pulmonar y un anfibio? a ver de un anfibio y de un humano ya a ver y los pulmones de un humano es que mira cuando yo veo un pulmón de un humano el pulmón va a ser más o menos así ¿no? algo así así y yo voy a pintar con rojito todo el área que va a representar este la que va a representar el intercambio gaseoso ¿ya dónde va a ocurrir el intercambio gaseoso? yo lo voy a ver este es humano este es humano mira toda esta área ocurre intercambio gaseoso y en el caso del sapito en este caso el saco pulmonar que es más larguito así ahí está el saco pulmonar el área de intercambio va a ser esta es bien parecido pero su área de intercambio de gaseoso su área de intercambio de gaseoso es solamente esta mira nada más ¿por qué? ¿por qué el humano su pulmón tiene todo el área de intercambio grande y el sapito tiene menor área de intercambio? pues porque el saco pulmonar del sapito necesita más espacio para meter más aire ahí ¿y por qué es necesario meter más aire en el saco pulmonar? para que haya más presión de aire para que el aire pueda difundir hacia las vías hacia los vasos en el caso del humano no necesitamos ese gran espacio de aire ¿por qué? porque nosotros utilizamos energía para cambiar esa presión la energía utilizada por el músculo que nos hace distinto a otras especies ¿cuál es? a otros mamíferos ¿cuál es ese músculo que nos hace especial? que está bajito con el que cantas escuchado y la ducha hasta acá suena de distrito a distrito suena ¿cuál sería ese músculo que lo ejercitas cada vez que estás en el baño y el diafragma perfecto ¿no? duchando a donde me refiero perfecto ese diafragma sube y baja sube y baja sube y baja y al bajar con todo genera que haya menos más presión afuera y menos presión en los pulmones y ellos agarran oxígeno en el caso del sapo el sapo no tiene esto no tiene este diafragma por ende necesita presión y por ende deja más espacio para que entre más aire y ese aire pueda difundir pues a los distintos a los distintos órganos para el intercambio vacío ya está listo avanzamos entonces espero que haya quedado el aeroyed como te das cuenta todo depende mucho del nivel de pregunta que hagan por ejemplo la pregunta estaba bastante buena acá entonces si con eso nos podemos extender un poquito pero van haciendo preguntas conforme vayamos avanzando ya está listo respiración celular bueno en este caso ya estamos en metabolismo iba antes bueno glucólisis entonces para dibujar acá una célula rapidito para dibujar una célula acá una celulita ahí está la celulita está la celulita y acá va a estar la mitocondria no la mitocondria ahí está la mitocondria que va a tener su membrana interna su membrana externa la interna tiene crestas no te olvides ahí está y lo voy a pintar pues para que para que te identifiques con cada uno de estos ya rojito clarito acá rojito clarito acá ya lo voy a pintar de amarillito acá amarillito acá así ahí está por fuera de la mitocondria ahí está esto es una célula con una mitocondria sumamente enorme obviamente no es así pero es para que lo entiendas y adentro lo voy a pintar de verde ya no es que tenga clorofila sino para poder diferenciarlo ya está entonces pintamos pues pintamos acá acá rojito acá rojito acá está rojito acá está rojito ya pinto por acá de este rojito más oscurito acá está acá está acá está ya está pinto acá de amarillito acá está amarillito acá está amarillito acá está amarillito y pinto acá de verdecito verdecito ya está más o menos así este vendría a ser pues un cuadrante no sé, si yo agarro este cuadrante de acá yo estoy viéndolo así así, ¿no? un pedazo amarillo, un pedazo rojo y un pedazo verde, acá está un pedazo amarillo un pedazo rojo y un pedazo verde es para ubicarnos solamente avanzamos ahora sí con cada componente acá dice citosol, estamos citosol esta es la membrana externa esta es la membrana interna por acá, externa esta es la membrana interna y esto de acá viene a ser la matriz mitocondrial acá está la matriz, citosol y matriz bien, en el citosol ocurre la glucólisis, rompemos a la glucosa en dos moléculas de piruvato liberando ATP y liberando moléculas de NADH el ATP ya está listo para usar mientras que en el caso del piruvato en una respiración aeróbica con oxígeno acá el piruvato logra entrar a la membrana, logra pasar todo el esquema por unas proteínas integrales que hay acá obviamente logra pasar la membrana de la mitocondria y acá adentro ocurre la acetilación se convierte en acetilcoa para esto libera CO2 y libera NADH y luego el acetilcoa entra al ciclo de Krebs y acá pues en el ciclo de Krebs se libera ATP como forma de GTP CO2, NADH y FADH todas las moléculas que tengan H al final van a la cresta van a la cresta van a la membrana interna acá y acá ocurre transporte de electrones que generan protones para acá protones como locos acá en el espacio intermembrana y salen disparados y al salir por acá gira, 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 gira esta cosa y cuando gira se genera ATP no te olvides que además además lo pongo en rojito a estos dos estos NADH que están acá son dos NADH están afuera ellos para poder entrar ¿qué utilizan? a ver, respóndeme ¿qué utilizan ellos acá? ¿qué van a utilizar ellos? eso que tienen tus amigos esa gente en tu salón muy bien perfecto los lanzadores lanzaderas la lanzadera las lanzaderas las lanzaderas malato aspartato la lanzadera glicerol fosfato y bueno ahí está las lanzaderas muy bien ¿qué es lo que permite el ingreso de los NADH de la glucólisis hacia el interior de la de la de la matriz mitocondrial? pues no va a ocurrir el proceso de otra vez fosforilación oxidativa porque voy a oxidar al NADH ya está y en el caso de la anaeróbica no la fermentación la glucosa se convierte en piruvato y el piruvato pues lo que hago es lo convierte en otra cosa agarrando los hidrógenos y restituyendo la molécula del NADH del NADH solamente ¿ya? para que pues este vuelve acá ¿no? este vuelve acá sencillito y todo vuelva a iniciar ya está ahí te dejo el esquemita bien en inglés ya la última semana semana de digestión bueno penúltima semana que vamos a ver hoy día este digestión mixta no te olvides que es intravextra que tienen la planaria y tienen los nidarios digestión intra bueno la primera la intracelular ya la intracelular que tienen los poríferos acá está con los cuanocitos la entrada de agua la filtración el cuanocito el amigocito como entra el agua por el porocito y bueno lo agarra ahí están los cuanocitos con sus flagelos que son los importantes la mixta o intra y extra es para aquellos que tienen sistema digestivo incompleto como los nidarios ¿no? los nidarios que tenemos acá bien dibujadito acá pues una una es una hidra ¿no? una hidra acá tenemos una planaria ¿no? con un sistema digestivo bastante ramificado ¿no? ahí tenemos a la planaria la tenia no te olvides que no tiene sistema digestivo no tiene sistema digestivo y la digestión extracelular pues tenemos por ejemplo la lombriz de tierra que no te olvides que ella carece de estómago ¿ya? tiene su boquita tiene faringe tiene esófago pasa al buche pasa a la molleja pasa al intestino y luego la defecación ¿no? la liberación es como un polli como un ave pero sin estómago ya más o menos tiene buche molleja pero no tiene estómago te saltas eso ¿ya? nada más parecido el caracol ¿no? el caracol que tiene pues su boquita tiene su buchecito chiquito tiene su rádula que es su lengua con un aparato masticador que avanza por el estómago y el estómago se voltea no igual que su cuerpito y pues queda ahí con el ano hacia adelante ya está listo el extracelular en este caso del insecto tiene tres partes ¿no? el intestino anterior el intestino medio y el intestino posterior tiene acá un aparato bucal distinto este lamedor chupador no masticador todo eso de ahí el intestino anterior se encarga de la mera digestión el intestino medio y posterior se encargan de la absorción y acá en este tracelular tenemos acá pues del rumiante no del rumiante tenemos a la panza grandota tenemos al bonete redesilla tenemos al omazo libro y la bomazo cuajar que continúa con el intestino entonces lo que ves que hay una segunda masticación llamada rumia la panza es enorme para el almacén el bonete también contiene microbiota ambos fermentan el alimento luego participan antes y después de la rumia después de la rumia pues vuelve otra vez a la panza luego el bonete ahí recién pasa al omazo libre luego al abomazo y luego avanza si te preguntan de los cuatro ¿cuáles participan solamente después de la rumia? es el omazo y el abomazo ya tenlo presente eso de repente el bonete también te lo ponen por ahí si no hubiera clave ya marcas bonete también pero omazo y abomazo eso sí de ley solamente participan después de la rumia antes de la rumia participan en ambos en ambos sucesos en el caso del ave pues tenemos el pico esáfago buche tenemos el proventrículo con un ventrículo ¿no? el proventrículo y acá el ventrículo y luego el intestino y luego la cloaca tenemos a la besita bien tenemos acá al humano ¿no? tenemos acá al humano que va a tener pues sus componentes que van a ser la boca la faringe con sus tres etapas tenemos al epiglotis luego el esófago que hace el peristaltismo tenemos al estómago que tiene la enzima gastrina las células G células paritales principales liberación de ácido clorhídrico factor de castro pepsinógeno que se convierte en pepsina y degrada proteínas muy bien sirve de almacén sirve de digestión mecánica digestión química posteriormente vamos al intestino este delgado el intestino delgado el intestino delgado va a ser aquel que va a desembocar dos conductos muy importantes en él ¿cuáles son los dos conductos que desembocan el intestino delgado? te leo te leo ya te he abandonado hace rato ya a ver ¿cuáles son? ¿cuáles son los dos conductos que desembocan el intestino delgado? ayúdame 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 por acá muy bien colédoco es uno de ellos y el otro muy bien perfecto Gianfranco Wirzun Wirzun los conductos son conducto muy bien el imperfecto conducto colédoco y conducto de Wirzun que son aquellos que vienen de la vesícula del hígado en las vías biliares en realidad y el Wirzun que viene pues del páncreas ¿no? el que trae muy bien el conducto de Wirzun además trae bicarbonato para neutralizar el quimoácido tiene un montón de enzimas lipasas amilasas nucleasas carboxypexidad no perdón tripsina y quimiotripsina ¿no? ya está en caso del jugo intestinal es liberado el jugo intestinal por los por las glándulas del híbarcum que tiene pues maltasa lactasa sacarasa es la que ya termina de degrar todo lo que falta muy bien luego el intestino del hígado tenemos este yuno hílion y el yuno hílion se encargan de la absorción luego posteriormente pasamos al ciego que encontramos el apéndice luego todo lo que es el colon que se encarga de la formación de heces por su forma y va a absorber electrolitos y por ende absorbe agua muy bien ya está a ver entonces y luego sale todo por el por el bueno la parte final es el recto y la salida del ano bien hablamos rapidito es el necesario porque si te viene algo oye si te viene algo si te viene algo de intestino y no se acuerdan para nada porque hay algunos que por ahí se olvidan cosas se bloquean marcas duodeno ya marcas porque ahí ocurre gran cosas obviamente los demás puedes aprenderlo pero si no sabes algo te dicen oye ¿qué pasó acá? no entiendo esto es duodeno es duodeno no te preocupes es duodeno es la vieja confiable ¿por qué? porque en el duodeno encontramos una pequeña dilatación el duodeno es la primera parte del intestino delgado en el duodeno encuentro una pequeña dilatación que ahí va a desembocar dos conductos el conducto este colédoco que viene de las vías biliares y el conducto de Wilson que viene del páncreas ojo al duodeno caen el conducto colédoco que viene de la vesícula que viene del hígado de ahí chapando a la bilis y viene el conducto de Wilson que viene del páncreas exacto la vía biliaria extraen bilis la emulsificación de las grasas y el el conducto de Wilson el conducto de Wilson está trayendo todo el jugo pancreático que contiene bicarbonato porque como lo que ha salido del estómago es muy ácido hay que neutralizarlo el bicarbonato es básico entonces ayuda a neutralizar tiene enzimas amilasa pancreática tiene lipasa pancreática obviamente bueno la única lipasa que debes conocer tú es la lipasa pancreática nada más va a traer este enzimas tripsina carboxipeptidasa para degradar proteínas y va a traer enzimas nucleasas nucleasas muy bien entonces todo eso de ahí lo repiten el video porfa todo eso de ahí lo va a llevar hasta al intestino delgado hasta esa dilatación que se llama la ampolla de váter ahí va a encontrar un pequeño esfínter un pequeño cierre un pequeño musculito que está abriéndose y cerrándose para dejar pasar todo lo que llega ahí ese esfínter se llama esfínter de odi y luego todo llega al intestino y el intestino con todo lo que llegó de la bilis con todo lo que libera el mismo y con todo lo del pancrasp le mete una salvaje digestión que ahí ocurre pues en el en el nivel del duodeno no es muy importante el duodeno a nivel digestivo ya está listo ahí tenemos la digestión en humanos muy bien y con este es el último tema la semana de circulación acá hablamos de circulación cerrada no de circulación y la circulación abierta la circulación abierta en el corazón es un tubito muy largo y tiene salidas no tiene salidas huecos los huecos se llaman osteolos y por ahí va a salir y entrar la linfa usualmente quien es el ejemplo que siempre te van a venir de esto es el insecto los artrópodos ellos van a tener circulación abierta los moluscos también excepto el cefalópodo los anelios tienen cerrado hay variaciones el ejemplo típico es el insectito listo y esa es una circulación abierta la circulación cerrada es cuando hay presencia de vasos a lo largo de todos los conductos la simple tenemos acá la simple en el caso de los peces branquias un aurículo un ventrículo el flujo va desde el corazón hacia las branquias y de las branquias directamente al órgano a los capilares sanguíneos y los capilares se desoxigena y va al corazón y luego vuelve y así vamos así 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 un solo paso por el corazón lo llamamos simple doble lo llamo cuando da dos veces por el corazón en el caso de algunos anfibios lo llamo incompleto acá sale y se mezcla la sangre por un conducto y el completo donde ya no hay esta mezcla de sangre porque hay un tabique separador hay dos ventrículos y dos aurículas bien bien marcaditas bien separaditas que hacen que todo esto pues nunca se mezcle como se mezcló acá en el tubo del medio en el tubo del medio está todo mezclado acá acá ya no se mezcla ya está en la atomía del corazón bueno esto ya lo conoces un poquito ya acá te lo dejo ahí para que lo revises este con todas sus partecitas ¿no? sus válvulas sigmoides acá está el flujo ¿no? va desde acá revita pasa por acá por las venas cavas pasa a la aurícula pasa al ventrículo del ventrículo a la arteria pulmonar en los pulmones se oxigena vuelve por las venas pulmonares llega por acá al ventrículo a la aurícula izquierda perdón del aurícula izquierda baja al ventrículo izquierdo del ventrículo izquierdo bombea con fuerza y sale por la arteria aorta ¿no? por ahí está la carótula la suclavia y más más arterias que pero me importa más la arteria aorta ¿no? es lo importante ya está ciclocardíaco comprendía cuatro etapas la eyección relajación contracción y llenado ¿no? ¿cuál es la etapa más larga? ¿la que dura más? ¿cuál es la etapa que dura más? a ver ayúdenme ayúdenme por ahí la etapa que dura más la etapa que dura más ayúdenme ayúdenme bien 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 la etapa del llenado perfecto muy bien la etapa del llenado correcto la etapa del llenado es una etapa donde no hay tanta presión no hay tanta presión y pues eso ejerce un aliciente algo más más suavecito ya está la etapa del llenado ambos la relajación y la contracción son muy rápidas de 0,1 segundos cada uno y pues la eyección es 0,2 muy bien perfecto el llenado es 0,5 ya está ¿listo? no me quedé acá ya está avanzamos y pues por último para ya terminar acá tenemos a la circulación en plantas la circulación en plantas que esto de acá creo que no lo he explicado así que atentos con los chicos que creo que les toca esto así que es el momento de aprender esto bien cuando nosotros vemos las vías de circulación en las plantas hablamos de dos mecanismos el primer mecanismo que es utilizado por la por la por el silema ¿cómo se llamaba? lo hemos visto ahorita hace rato hace semana 4 ¿cómo se llama el mecanismo que utiliza el silema para transportar su sabia? ¿te acuerdas? tiene dos nombres al menos uno te puse ahí te puse el nombre antigüito pero tiene otro nombre extra el mecanismo se llama a ver a ver la gentita la gentita ya capilaridad es una fuerza no es una fuerza que actúa en el sistema esa fuerza tiene tres perdón ese sistema tiene tres fuerzas ya me han dicho dos de ellas transpiración capilaridad pero vamos que el nombre del sistema arrastre el arrastre por transpiración ya el arrastre por transpiración o también se le conoce como la teoría de la cohesión tensión arrastre por transpiración o teoría de la cohesión tensión ¿qué te describe la teoría de la cohesión tensión o arrastre por transpiración? Ya atento acá, atento que se están yendo ahorita ya, ya están volando algunos. Bueno, vamos por acá. ¿Por qué se caracteriza la cohesión, tensión o arrastra por respiración? Porque va a tener tres fuerzas, ya me han dicho dos de ellas, ¿ya? Primero, presión radicular. Presión radicular. Jóvenes, ¿dónde va a ocurrir la presión radicular? ¿En el tallo, en las hojas o en la raíz? ¿Dónde va a ocurrir la presión radicular? ¿En el tallo, en las hojas o en la raíz? Pues obviamente si se llama radicular, tiene que ocurrir en la raíz, ¿no? Radicular viene de raíz. Entonces, sí, perfecto, va a ocurrir en la raíz y va a ser, pues, la diferencia de presión que va a haber a nivel del sustrato, en el sustrato, en la tierra. Ponemos que hay agua y esa agua va a tener que entrar al sistema, ¿ya? Segunda fuerza, que es de las más importantes, ojo, esta es la más importante, capilaridad. Capilaridad, que tiene dos fuerzas. ¿Te acuerdas qué fuerzas tenía la capilaridad? Capilaridad, la cohesión y la, no me digas tensión, ¿ah? ¿Cuál era la otra? No me digas tensión. Cohesión, tensión es el nombre de la teoría. Bien, bien, Fabiola, perfecto. La adhesión, la cohesión y la adhesión, que permitía la subida, al menos ir en contra de la gravedad, ¿no? Y la tercera, que se va a llamar la transpiración. 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 Ya está. Vamos a revisar en esta imagen cómo ocurre en el caso de la primera fuerza, que es la presión radicular. Estamos, obviamente, en una raicita. En una raicita. ADH, que es una hormona antidiurética. ADH completo, ¿ah? ADH, me pone. Bueno, voy a agarrar acá un pelito, un pelito, no este pelito que está acá. Y este pelito que está acá, lo estoy poniendo acá en este larguito, en este larguito que está acá. Bien, entonces, este que está acá, este pelito, yo lo estoy haciendo un corte para ver qué encuentro. Y acá, pues, primero voy a encontrar acá un epidermis, ¿no? Una serie de células que van a ser el epidermis, que es el epidermis. Entonces, ¿ocurre transporte activo en la raíz? Puede ocurrir, puede ocurrir, puede ocurrir. Pero vamos que el sistema que te enseña San Marcos, a forma de arrastre por transpiración, es un transporte pasivo, que utiliza propiedades del agua y propiedades, justamente propiedades del agua, para que todo, para que todo ocurra bien, ¿ya? Bien. Ah, ya, llega por pedazos el mensaje, entonces. Bueno, entonces, la cuestión es que acá afuera, va a haber más agua. Acá afuera va a haber más agua, ¿ya? Listo. Sí, la cohesión, lo hacemos al final, porque ahorita como son tres, ¿no? ¿Te acuerdas? El segundo se llamaba capilaridad, ¿ya? Ese es el segundo. Ahorita voy a hacer el primero, y la capilaridad que tenía cohesión y adhesión, ¿ya? Cohesión y adhesión es la capilaridad. Y esto lo hacemos en un ratito, ¿ya? Primero hago el primero, que es este de acá, que se va a llamar, este, presión radicular, ¿ya? Acá sí lo escribo mejor. Presión radicular. Radicular. Es la primera fuerza. Primerita. Ahí está. Presión radicular, ¿ya? Bien. Veamos cómo ocurre, cómo ocurre esto. Bien, como te decía, va a haber más agua afuera, afuera, acá, porque has regado tu plantita, pues la has regado también, chévere tu plantita. Y ahora, a veces, si eres atorrante, eres abusivo con la planta, la ahogas, ¿ya o no? Pero la planta no es mosca, la planta es mosca, pues la planta no se va a dejar de matar, ¿no? Va a intentar ejercer un cambio, ¿no? Un pequeño cambio para que no la ahogues, porque a veces te pasas de lanza, a veces le echa mucha agüita. Y para eso, acá va a ocurrir una osmoregulación. Va a haber una regulación de la cantidad de agua que va a empezar a entrar. ¿A qué me refiero? Que el agua que va a estar por acá, por diferencia de presión, va a empezar a entrar a la célula. Pero, jóvenes, ¿va a entrar todo el agua o solamente va a entrar hasta que esté hasta el equilibrio? ¿Entra todo o entra hasta el equilibrio? ¿Hasta dónde entra? En cantidades, obviamente. Entra hasta lograr el equilibrio porque es un transporte pasivo. En un transporte pasivo se logra el equilibrio y eso, pues, hace de que se mantenga en un flujo, ¿no? Porque si ya pasó la mitad y yo quiero hacer entrar a la otra mitad, pues voy a tener que aplicar energía. Y eso es muy, muy complicado. Así que, como estamos en un transporte pasivo, no te preocupes, yo todavía no les enseño esto. Así que es para recordar, ¿ya? Esto de acá entra una cantidad determinada. Una cantidad determinada. Muy bien. ¿Qué va a suceder con esta agüita que ha entrado acá? Ya, acá tenemos un montón de agüita que ha entrado por acá. Pero no todo. Un poco se ha quedado afuera. Entonces, el agua que va a ir por dentro va a entrar por acá a la célula y va a pasar de esta célula a la siguiente célula. Jóvenes, ¿cómo se llama el canal que permite que las dos células se comuniquen? ¿Plasmodezmos, fragmoplastos o glucocálix? ¿Cómo se llama ese canal que permite que las dos células se comuniquen? ¿Plasmodezmos, fragmoplastos o glucocálix? Acá está, pues mira. Tengo otro idioma todavía. Estamos en células vegetales, Juancito. Acá dice plantas, pues Juancito. ¿Cómo, cómo la planta va a tener glucocálix? Ya empiezas, hijo, ya. Bienvenido. Si ya me di cuenta que entraste. Toda la vida tuve. Bien. Acá está este. Entonces, el agüita va a entrar por acá y va a empezar a pasar por estos plasmodesmos. Se va a llegar acá. Acá está. Y va a pasar por acá y por otro plasmodesmo y va a pasar por acá. Esta parte de acá yo la llamo la corteza. Acá está. Acá está. Siempre, siempre, hijo. No te preocupes. Siempre. Y pasa acá. Va a pasar acá. Y luego de acá pasa acá. Y estamos en otra capa. Esta capa se llama el endodermis. Y esa capa sigue pasando normal porque está dentro de las células. Normal, normal, normal. Y esta pasa por acá. Y esta pasa por acá hasta que llega acá el periciclo. Y el periciclo ya se conecta con el silema. Que es las tráqueas, ¿no? Los elementos tráqueales. Y ya estamos listos. Ya estamos. Ya llegamos al silema. Esa es la primera fuerza. Que la presión haga entrar desde la parte externa, desde el epidermis, hasta la médula. Hasta la parte más interna de la planta. La primera fuerza ocurre eso. Pero hay otra vía alterna. Hay una vía que hace que la cantidad de agua que está afuera no entre. Porque acuérdate que acá no hay células. O sea, sí hay células, pero todas están muertas. Son tubos nomás. Son tubos estas cosas. Entonces, acá, si entra agua acá, el agua subiría sin ningún problema. Pero yo no puedo exagerar con la cantidad de agua que entra, pues. Entonces, ¿qué pasaría? El agua que está entrando por acá, que está afuera. Y el agua dice, no, ya tengo, perdón, la célula dice, ya tengo mucha agua adentro. El agua me entra por acá y dice, no, me meto por acá. Y ahora se mete entre la pared. Mira, entre la pared. Entre las paredes. Acá. Por acá. Entre las paredes. Entre las paredes. Mira, por acá. Entre las paredes. Entre las paredes. Mira, está por fuera, por fuera de las células. Por fuera, por fuera. Mira, no entra, no entra. Nunca entra. Hasta que llega, ¿a dónde? A la endodermis. Cuando llega a la endodermis, se va a encontrar con una capa de células que por fuera van a estar rodeadas por una cinta de lípidos. A esa cinta de lípidos los voy a llamar las bandas de Caspari. Y acá está en corto en portugués. Bandas de Caspari. Bandas de Caspari. Bandas de Caspari. Y esto, ¿qué va a hacer? Que el agua se quede ahí. O sea, que el agua va a llegar por acá, por rojito, no, por fuera, por fuera. Nunca entra por fuera. Va a entrar por acá y se queda acá. El agua va a entrar por acá y hasta acá nomás. ¿Cuál sería la ruta para que entre? Ah, esta agua, por algún motivo, va a tener que entrar a la célula. Pero eso va a ser cuando la célula quiera. Cuando la planta diga, uy, ya tengo poca agua, pues por difusión va a tener que entrar. Entonces, ahora sí. ¿Para qué le sirven las bandas de Caspari? Para una osmoregulación. Para que todo el agua no entre de golpe al silema. Porque si no, mi planta se ahoga. Entonces, lo que hace es, la cantidad de agua hasta que llegue la osmosis va pasando y la va dosificando. ¿Y por qué? Porque el agua que va por fuera, que va con la línea roja, se queda en la banda de Caspari. Y la banda de Caspari, ¿sabes qué? Quédate acá, no pasas. Vas a tener, si quieres pasar, vas a tener que entrar hasta la célula. ¿Ya está? Esa es la función de las bandas de Caspari. Las vías, la vía rojita se va a llamar la vía apoplasto, apoplasto, y la vía azulita se va a llamar la vía simplasto. Pregunta, ¿cuál es la vía que atraviesa las bandas de Caspari? ¿Cuál es la vía que atraviesa las bandas de Caspari? No, hombre, pues sí, hijo, ¿cómo me vas a poner azul? La vía simplasto, ¿no? La vía simplasto es la que sí puede atravesarla por dentro de la célula, ¿no? La vía simplasto sí es la que puede atravesar hasta llegar hasta el periciclo y al silema, ¿ya? La vía apoplasto, no, ella se queda por fuera, porque es una banda... Entonces, yo te pregunto, ¿de qué está hecha la banda de Caspari? ¿Glúcidos, lípidos, proteínas o ácidos nucleicos? ¿De qué va a estar hecha la banda de Caspari? ¿Glúcidos, lípidos, proteínas o ácidos nucleicos? Obviamente, pues si no está dejando pasar al agua, es obviamente que va a ser lípido, ¿no? Muy bien, lípidos, perfecto. Ya estamos, ya estamos, ya. Muy bien. Listo, 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 listo. ¿Quién, quién? Ay, no, este, no es que atraviese las bandas, sino que va por dentro y las bandas siempre están por fuera. A ver, ¿cómo te explico? Bueno, cierra en su puño un puño izquierdo, o lo que sea, y agarra, no sé, un pedazo de cinta de embalaje, y ahí rellena, rellena, rellena tu puño y déjalo ahí. ¿Algo va a poder pasar? No, pues, si quieres pasar, ¿por dónde tiene que pasar? Tendría que entrar en medio, ¿no? En medio de tu manito, por ahí va a tener que atravesarlo. Algo así funciona. Algo así, ya, algo así funciona. Bueno, ¿dónde hay un espacio? Nunca hay, acá está la banda de Caspari, esa es la línea negra, ¿no? La línea negrita, la ponemos por acá. Acá está, ya está, listo, 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 avanzamos, avanzamos, avanzamos. Bien, ya, bueno, ya para terminar, hablamos de la excreción, sistema excretor, pues, en el caso de animales, lo principal, excreción por difusión en poríferos, en protozoarios, no liberación de desechos, forma de CO2 y los nidarios también, no solamente botan lo que tienen, nada más, por mera difusión. Y los órganos especializados son los protonefridios, en el caso de las planarias, con sus células flamígeras y sus tubos, sus poros excretores para la salida. Tenemos al metanefridio y los anélidos con sus nefridios poros, con sus nefrostomas, ¿no? Los nefridios también se le llama, ¿ya? Y tenemos, este, a los túbulos de malpilli en insectos, ¿no? Entre el indecino medio y el indecino posterior, encuentro a los túbulos de malpilli siendo capaces de agarrar las moléculas y precipitarlas, absorber iones y todo de acá, convertirlos en sólidos y mezclarlo con las heces y que salga todo por el mismo lado. Al final tengo mi osmoregulación. No te olvides que la canción de Navidad está mal, ¿ya? Así me acuerdo, ¿no? La canción de Navidad está mal porque dice, pero mira cómo beben los peces en el río. Y eso está mal, pues porque los peces del río no beben, ¿no? Los que beben son los peces del mar, ¿ya? No te olvides eso. Los que beben son los peces del mar. ¿Por qué? Los peces del río no pueden beber porque ellos, como están en un medio hipotónico, el agua de por sí está entrando bastante a su cuerpo y regulan su osmoregulación. Su osmoregulación se da debido a que su orina es muy, muy, orina un montón, un montón, un montón, un montón, ¿ya? Y este, los peces del mar, pues ellos sí tienen que estar bebiendo y orinan muy, muy, muy concentradito, muy, muy concentradito. Ya está. Listo. Avanzamos entonces. Terminamos, terminamos, terminamos. Hasta acá alguna pregunta. Hasta la semana 7 de la previa. La próxima semana hacemos lo que nos queda con ecología, con evolución, con animales y plantas. Así a modo Spidi González. Háblame. Preguntitas por acá. Pero hemos dado bastantes ratitos, ¿sabes? Así que estaría genial que me hayas entendido. Las claves las voy a dejar por acá. Acá está. Mi doctor Strange. Nunca cambia mi doctor Strange. Ya está. A ver. Apóyame por acá, bebecito, bebecita. Me vas dando tus clavecitas, porfa. Sí, ya terminó, Juancito. Chao, nos vemos. A ver, mentira. Clavela 1. A ver, ayúdame con clavecitas, porfa. Gracias. Muy bien, perfecto. No hay más que discutir. Perfecto. Si te habla de un síndrome de citogenética. Ya está. Muy bien. 1, B. 2. Dale. ¿La 2 la viste? ¿La 2 la viste? ¿La has leído? La 2 completa. Es enorme, ¿no? ¿Alguien tendrá clavecita de la 2, ya? Es un choclazo la 2, ¿ah? Mucho texto. Bueno, porque esto tienes que hacerlo, intentarlo hacerlo un poquito antes de clase, pues, ¿no? Antes de clase. Muy bien, como bien comentan, la 2, la clave es la B. Ya la revisas y la clave de la 2 es la B. Es un choclazo. Vamos con las preguntas más puntuales. Ya estoy seguro que sí lo vas a poder hacer. Y, bueno, la 2 es la B. A ver, la 3. Ya, a ver, la 3. Quiero clave de la 3. Un joven estudiante se encuentra curioseando en el laboratorio de química orgánica, donde realiza sus prácticas. Encontró un frasco que muestra la etiqueta a la cual fotografió. Noto que parte de la fórmula escrita se había borrado, quizá por una mala deponación con alcohol, ¿no? Va, bonita, quedó bonita. Mire, yo he hecho la imagen. Está bonita. Lo he difuminado. ¿Qué clave sería de la 3? ¿Qué sería con esta fórmula? Con esta fórmula que vendría a ser este componente de acá, que no sabes qué dice ahí. Perfecto. Muy bien, muy bien. Como bien comentan, es almidón. Almidón. ¿No? C, H2, O, y todo entre paréntesis, N, ¿no? Como así como la glucosa, ¿no? Es, de nuevo, repito, C, H2, ¿no? H subíndice 2, O, y todo lo encierras en E y le pones un N. Porque eso es para los monosacáridos. Pero cuando es polisacáridos, polisacáridos, su fórmula es C, H10, O5 y N, lo que sea. Jóvenes, ¿por qué es así? ¿Por qué ha perdido hidrógenos? ¿Por qué ha perdido oxígenos? ¿Debido a qué? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué el monosacario tiene más hidrógenos, más oxígenos? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Qué es lo que ha cambiado dentro del OZO? ¿Qué es lo que ha cambiado para que pierda eso? Los enlaces glucocídicos. Los enlaces glucocídicos pierden una cantidad de agua, pues, de hidrógenos y de oxígenos. Por eso es que se disminuyen dos hidrógenos. Eran doce, ¿sí o no? Ahora son diez. Y acá era seis oxígenos. Ahora es cinco. Perdió uno, ¿no? O sea, perdió agua. Pues, cada vez que hay un enlace glucocídico, pierde agua. Y por eso queda así. Muy bien. La respuesta de la tres es B4. Rapidito, rapidito. Perfecto. Muy bien, Héctor. Perfecto, 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 perfecto. Sí, ¿no? Hay bastante la cantidad de gente que hay. La cuatro, pues, es lípidos. Lípidos, lípidos. Está muy bien, muy bien. Cuatro lípidos. Ya está. Hacemos un principio inmediato orgánico y notamos químicamente muy poco oxígeno, ¿no? Conduce el calor de forma muy lenta. Es un aislante térmico, ¿no? Y está perfecto. Cuatro bebiscito. Muy bien. Cinco. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, vamos con todo, vamos con todo. Tenemos una hora todavía. Esto te lo comenté, ¿ah? Se los comenté, se los comenté, se los comenté hace rato. Voy a activar el audio, porfa, porque si no, no solamente la tuya, sino mi computadora también va a explotar. Dame un ratito, dame un ratito, voy a prender el audio. A ver, para que me contestes por micrófono, pues, porque si no, vamos, vamos a tener problemas graves, 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 porque está explotando esto ya. A algunos ni les llega el mensaje. A ver. A ver, a ver, prueben su micro, porfa, alguien por ahí, porfa, porfa. Nadie tiene micro. ¿Se escucha? Sí, ya, listo, Angie, gracias. Bien, bien, bien. Entonces, ahí estemos, ahí tenemos a la pregunta número cinco, clave D, ¿ya? Listo, entonces, intenten hacer por ahí, por esa, por ese medio, porfa, porque si no, va a explotar, justo va a explotar el chat, ¿ya? Listo. La seis, pregunta, la seis, una mutación genética en algunas bacterias hace que las invaginaciones internas encargadas de la producción de ATP se acorten o pierdan. Entonces, ¿qué sucedería si ocurre esa mutación? Sí, no, la computadora está explotando. Intenten escribir lo menos posible. Porfa, si alguien comenta, por ejemplo, no dice la cinco, ah, dice. La cinco dice A. Si alguien pone cinco A, tú dale laicito nomás, porfa, no escribas A. Espera un ratito y que alguien lo ponga y tú le das laicito para ver cuál es la clave. Porque si no, es un montón y vamos a explotar en la computadora. ¿Cuál sería la clave de la seis? A. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Justo, justo, ¿no? Claro, porque ¿de qué estructura estoy hablando? ¿Qué estructura vendría a ser la que estaría siendo afectada por la mutación? ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llamaba esa estructura? Se llamaba el mesosoma, ¿ya? No te olvides, se llamaba el mesosoma, el mesosoma. Entonces, sí, la clave de la seis es avioncito. Ya está, muy bien. Vamos con la siete, a ver, ya. Ahí está, tú mismo eres. Dame letrita, bebesito, dame letrita, bebesita. Sí. Ah, pero está explotando mi computadora. ¿Cuál sería la siete? ¿Qué es gran positivo o gran negativo? Pues esto lo veo ya tirando para azul, ¿no? Si está tirando para azul, es positivo, ¿no? Entonces, positivo, 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 ya. La B no puede ser. ¿Lo que es? Perfecto, muy bien, muy bien, casita. Estreptococos, gran, positivos. Ahí está, ¿no? Estreptococos, gran, positivos. Es azulito, ¿no? El rojito era el negativo. El azulito es el positivo. Ahí está, muy bien. ¿Qué? Ocho bioremediación. Ocho bioremediación. A ver, ayúdame por ahí. ¿D? ¿La A? ¿La A? ¿La D? Bueno, la D no es, ¿no? La D no es un mecanismo de remisión. Es una planta perteneciente. Ya, perfecto, está hablando de una planta perteneciente de la femenina brasicasia, que fue utilizada como una planta medicinal. Pero actualmente, uno se puede extraer enzimas, porque es una enzima peroxidasa. O sea, no te está utilizando la planta, se está utilizando enzimas. La C. No había leído lo otro. Están apurados, están apurados, ahora sí. Muy bien, clave de la 8C. No te están diciendo que va a agarrar la planta, la van a poner. Están diciendo que van a extraer enzimas y las enzimas, pues, la van a poner. Ya, la van a poner un lugar. Si te las estás extrayendo, estás haciendo modificación genética, pues, ¿no? Porque nadie te va a... Una planta no va a hacer, toma, toma mi enzima, toma, llévate, llévate. No, pues, no va a hacer eso, ¿no? Pues, no lo va a meter en una bolsa para que te lo lleves, ¿no? Ahí está. Muy bien. Muy bien. Ya está. De la 8. Muy bien. Vamos con la 9C. ¿Qué? ¿Qué? No se lajea si me escucha bien, hija. Te están interrumpiendo los demás. El Encampuri. A ver, a ver, clavecitas por ahí. Maricielo, Camila, Flavio, Brandon. Muy bien. Muy bien, Nadia. Muy bien, Adriana. Perfecto. La D. Perfecto. Muy bien, la D. Bien, Dadito. Está, es un gran regulador del metabolismo de las grasas. Metabolismo de las grasas. ¿Te acuerdas lo que te dije? Beta-oxidación, lóxido y grasa. Un motivo por el cual es la necesidad para ayudar a la obesidad. De sus células se encuentran organelas como semiautónomas. ¿Quiénes son? Las dos. Mitocondrias y cloroplastos. Pues, ¿no? Mitocondrias y cloroplastos. ¿Cierto? Y te dice que es planta, entonces debe tener cloroplastos. Y ya está. Listo. Muy bien. Vamos con la 10. Voy a dejar un poquito. Bien. Ahí está. Ahora sí. Dale, dale, dale. Dame, dame, dame. Clavecita, clavecita, clavecita. Ah, no lo has hecho. La próxima semana intenta venir a intentar. No lo puedes sabiendo nuestros clavecitas. Muy bien, muy bien, muy bien, jovencitos. Muy bien, muy bien. Clave de la 10B, ¿no? Entonces, tenemos por acá, a ver. Forma la venemilina en el sistema nervioso central. Ese es oligodendrosito. Entonces, empieza con 5. Bueno, acá ya elimino la D, ¿no? Tienen que ser cualquiera de estas tres. Ya está. ¿Qué más dice? Forma venemilina en el sistema nervioso. Perdón, hazle acá. Macrófago. Esta es la microglia, ¿no? Esta es 3. De acá, clave. Ya, pues, sale la clave B. Ya está. Nada más. Con estas dos, las dos primeras, si te acordabas, ya está todo. Todo hecho. Bien. Esa es la 10. La 11. Ya te hablé de esto, ¿ah? Muy bien. Claro que creo que no hay ninguna duda. Todos conforme, todos conforme con avioncito. Alguien que me diga no. Alguien que se achore. Que me diga, yo me opongo, como Romeo Santos. O alguien que diga, me declaro en rebeldía, como el Turri. Ese Turri. Muy bien, clave de la 11, clave A, ¿no? Ahí está. Muy bien. Listo. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más tenemos acá? 12. Relacionamos. Bioelementos, bioelementos. Sí. 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 ¿Sí? ¿Todos, sí? ¿Seguros? Vamos a leer. A ver, los elementos. A ver, magnesio, clorofila, clorofila, clorofila. Acá está. Uno C. Ahí está bien, uno C. Está bien, clave sale la C, ¿no? Magnesio, clorofila y ya pues salía la clave C, nada más. Porque dice uno C. Uno C. O sea, acá es el único que tiene uno C. Ya está. Perfecto. Muy bien. 12 C. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya está. Perfecto. 13. 13. 13. 13. Creo que muchos no han intentado. Oye, te voy a dar 10 minutos para que agarres el material y lo intentes, ¿ya? Porque si no lo has intentado, estamos volando en tiempo. Te voy a dar 10 minutos para que intentes unas cuantas, ¿ya? Menos de 5 minutos. Te pones a leer las que puedas y las intentas, por favor. A menos hay varias con dibujitos por ahí. Esas ponte a hacer al menos. Porque ya vamos en la 13 y la idea es que lo intentes, ¿ya? A menos que estés anotando claves, no más. A ver, el zapatero. A ver, ¿debido a qué? A ver, las moléculas de agua están muy cohesionadas debajo de la superficie. Bueno, puede ser. Puede ser. Vamos a ver qué más. La tensión superficial es menor a la presión atmosférica. La tensión superficial es menor. No, no es menor. Usualmente es mayor. Por eso no se mezcla el agua con el aire. Las moléculas de agua en la superficie están. Este de acá. Acá está. En la superficie están muy cohesionadas. Esta acá es. 13C, ¿ya? Claro, porque la tensión superficial es menor que la presión. No, pues si no, la presión haría que entre, pues, el aire. ¿No? El aire podría entrar al agua, pero no. La tensión superficial es lo suficientemente resistente que hace que, pues, toda la película se genere en la superficie, ¿no? Acá dice debajo de la superficie. No, eso está mal. El de abajo no es. Es en la superficie, ¿ya? Clave de la 13, casita. Muy bien, muy bien, muy bien. Clave de la 13, casita, casita, casita. Muy bien. 14. Con dibujito. Ya, vayan a hacer, intenten hacerlo, porfa. Los espero 5 o 7 minutos para que lo intentes, pues, porque si no voy a volar y no estás intentando nada. Y al menos unas cuantas, métele ganas, te espero 5 minutos para que lo intentes. Porfa, para la próxima, intenta hacerlo antes. Pues, el material ya lo mandé, así que lo van a subir. PDF está en el equipo de acá de maratón, ¿no? Ya sabes, está en el equipo de maratón. Y por ahí en archivos debe estar, ¿no? Ahí tiene que estar. Por ahí lo vi, no me acuerdo dónde lo encontré la otra vez. Pero por ahí búsquenlo, búsquenlo. Y ahí lo van a encontrar. Porfa, porfa, porque si no, así no avanzamos. Estamos avanzando con los poquitos que han intentado. Inténtenlo también algunas cuantas de ellas. Ya los espero un ratito. Para luego clavetear como locos. Y si tienes dudas, ya las leíste y ahí me las haces. Pues, ya. Dale. Para Tom Canchiu. Sí, el lunes continuamos porque nos hemos quedado hasta circulación hoy día. Nos falta endocrino. Nos falta nervioso. Nos falta plantas, animales, evolución, genética y ecología. Así que, vamos, vamos. Ya está. Intenten, intenten, porfa, intenten. Vayan anotando sus clavecitas y luego comprobamos. Y si tienes dudas, las haces, ¿ya? Te doy unos cuantos minutitos. Hasta las 5 y 25, pues te daré. Te doy unos cuantos minutos. Te doy unos cuantos minutos. Gracias. 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 Le doy gracias a Dios porque te conocí y porque aún estás conmigo. Porque pude nacer muy cerca de ti y así poder enamorarnos. Porque fue junto a ti que yo descubrí lo que significa amarnos. Y así pude entender que si estás aquí de todo yo puedo lograrlo. Te amo, no sabes que te amo que al, te amo, si yo no podría estar, te amo, una y mil veces más, te amo. Yo te amo, no sabes que te amo que al, te amo, si yo no podría estar, te amo, una y mil veces más, te amo. Yo aprendí, a ser feliz, y aún estando por el mundo sonreí, también aprendí, a vivir sin ti, cuando te necesité y no estabas aquí, no debiste volver, no debiste volver, no debiste volver. Ya yo te olvide, tu amor es cosa de ayer, no debiste volver, no debiste volver, ya yo te olvide, tu amor es cosa de ayer, de ayer, tu amor es cosa de ayer, de ayer, tu amor es cosa de ayer. Y el hombre que se siente, tu corazón es un delincuente que te roba lo que siente y te deja crecer la muerte. Entiende que soy diferente de tu cabeza, soy un sobreviviente. Tu abandono me hizo más fuerte para tener el valor de decirte que no debiste volver, no debiste volver. Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer. No debiste volver, no debiste volver. Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer. Tu amor es cosa de ayer. Tu amor es cosa de ayer. No te pide que te vayas. Y de que ya no vuelvas, de que ya no vuelvas, de que ya no vuelvas, no, no, no. Yo aprendí, yo aprendí a ser feliz, a hacer feliz. ¿Y aún siendo moribundo sonreír? Sonreír. También aprendí, también aprendí, también aprendí. Vivir sin ti, cuando te necesité y ya estabas aquí. No debiste volver, no debiste volver. Ya yo te olvide cuando eres cosa de ayer. No debiste volver, no debiste volver. Ya yo te olvide como eres cosa de ayer. He llorado, he extrañado, no te ha importado. Dime cuántas veces, dime cuántas veces, Freddy. Dime cuántas veces fue grabado por estar sentado viendo su retrato. Dime cuántas veces, dime cuántas veces, dime cuántas veces. Dime cuántas veces, dime cuántas veces, dime cuántas veces. Dime cuántas veces, 9% veces. Dime cuántas veces, guy's thinking. El dolor me mata, vuelve, iré, iré, vuelve, iré, 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 que el dolor me mata. No es fácil, tenerte y perderte, aceptar, olvidarte, y yo es que te cuida, yo te voy a hacer el medio, vuelvo a hacer, oh, tenerte y perderte, aceptar, olvidarte. No es difícil, tenerte y perderte, aceptar, olvidarte, y yo es que te cuida, yo soy que te cuida, yo es que te cuida, yo te cuida. ¡Gracias! 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 Entonces, revisamos cómo va esto. A ver, la siguiente información se relaciona con el tipo de transporte en la membrana. Entonces, entra, se forma y sale, ¿no? Entonces, esta vaina es phagocitosis, ¿no? Tipo, las puras te ponen esto, ¿no? ¿Qué es phagocitosis, no? Ahí dice 1 y 6, ya. ¿6 cuál es? Si es el final, es hacia afuera. Entonces, 6 es exocitosis, ¿no? Fago y exo. Entonces, la clave de la 14 viene a ser A, ¿no? Muy bien, clave de la 14 viene a ser la A. Ah, bien, sí. Ya está, muy bien. Ya está, listo. Yo voy a resolverlo, ya yo voy a resolverlo así y tú andas contrastando las claves, ¿no? Porque si no, se va a desordenar un poquito y esto se va a descontrolar y vamos a terminar cayendo en un río. En un laboratorio se cultivan en estado puro bacterias de la especie A y las bacterias de la especie B. ¿Qué procesos permitirán modificar la información genética de ambas especies? Como les había dicho, las dos que más considera San Marcos, las que siempre le dan bastante información, es a la conjugación y a la transducción, ¿ya? Pues muy bien, 14 A y 14 B. Listo, listo, listo. Muy bien, perdón, 15 B. Vamos con el 16. Pepe, en el momento de comprar fruta, se percata de que las manzanas están muy brillantes y recuerda a su profesor de biología cuando explicó sobre la cultina, una cera que le permite la mayoría de tejidos epidémicos. Bueno, que se presenta en la mayoría de tejidos epidémicos. Marque la alternativa incorrecta respecto a la epidermis. Es incorrecta. A ver, ¿el pineta presenta en tallos, herbáceos y hojas? Sí, sí, tallos, herbáceos y hojas, sí, perfecto, sí, está. Está formada por una sola capa de células en cloroplasma, ¿verdad? Perfecto, muy bien, muy bien. En vez de las hojas, en el en vez de las hojas, sí, también es verdad. Perfecto, la rezodermis, que es la dermis de la raíz, no tiene cutícula porque por ahí tiene que entrar agua. Pues la idea es que no. Muy bien, muy bien, perfecto, perfecto, jovencitos. Genial. 17, las células son estructuras complejas que crecen, respiran, se alimentan y se relacionan y se reproducen. Mira, ni tú. Y eliminan sus hechos por sí solas. Las células más evolucionadas son las eucariotas. Se caracterizan porque tienen su ADN fibrilar dentro del núcleo. Esas células de digestión intracelular, las organelas, ¿cómo se denominan? En estas células, la digestión intracelular. Eh, si hay digestión, pues tiene que ser lisosoma, ¿no? Muy bien, ahí está, muy bien. Ahí está, 17B. Perfecto, muy bien, jovencitos. 18, respiración cutánea. Ya, si te decías respiración cutánea, ya sabes qué es, ya no tienes ni que leer más. Si tienes respiración cutánea, no tienes ni que leer nada más. Muy bien. Sanguijuela, que es un anélido. Ya está, nada más. Ni leer, ni leer, es por la pura alegría. Respiración cutánea y sanguijuela, nada más. Vamos. Dice, considerando la siguiente información referida a los organelas que forman parte del sistema de membranas de la célula. Este debe ser un retículo rugoso, ¿no? Acá está el núcleo, acá está el núcleo. Este de acá debe ser el rugoso, ¿no? El rugosito. Y acá este debe ser el golgi, ¿no? Por la cantidad de dictiosomas que hay. Rugoso y golgi. A ver. Es una red constituida por finos tubulos. Ya, sí, los líos son. Ya, ya. Flora, flora. ¿Cuál es el nombre de estos organelas? Rugoso y golgi, muy bien. Clave C, ¿no? Clave C, 19 C. Ya está. Muy bien, muy bien, 19 C. Acá está 19 C. Este es rugoso y este es golgi. Este es golgi. Ya está. Muy bien, 19 C. La sangre es un tejido. Este es un choclazo, ¿no? Este es un choclazo. ¿Este qué clave era? Porque para eso tengo que explicarte cómo ocurre el proceso de coagulación. Y es un proceso bastante largo, ¿no? La coagulación es un proceso bastante largo. Donde tienes que recordar que la fibrina es la proteína principal. Y aquí tienes que recordar la coagulación. Que la fibrina es la proteína principal. ¿A qué me preguntan acá? Indique con, a ver, ¿qué dice? Sí. A ver, ¿cuál sería? A ver, ¿la protrombina coagula? No, la protrombina no es el que coagula el fibrinógeno. Sin la presencia, no, pues jamás, ¿no? Tiene que ser con la presencia. Nada que ver. La dos. ¿Los factores de coagulación dependientes de vitaminas son sintetizados en el hígado? Sí, sí. Los factores de coagulación son sintetizados en el hígado. Muy bien. ¿El fibrinógeno se origina en las plaquetas? No. ¿El fibrinógeno se origina en el hígado también? Falso. Las plaquetas intervienen en la reacción, coagulación, en la hemostasia. Perfecto. Muy bien en detener la sangre. Hay poco, pero hay gran proporción. No, hay trombina, hay muy poquito. Si no, se genera trombosis. Dos y cuatro son las correctas. Clave A. Clave de la 20 es A. Muy bien, muy bien, muy bien. Clave de la 20 es A. Muy bien. Al comer un riquísimo caldito de gallina con limón en un restaurante turístico, José siente que recobra fuerzas luego de estar convaleciendo por un cuadro de gripe. Se debe a que el almidón, el tallarín, almidón, ¿ya? Y la proteína de la clara del huevo, que es una proteína, ¿no? Empiezan a digerirse mediante enzimas. Y entonces, ¿quién degrada el almidón? Ah, ya, esa es la milasa, ¿no? ¿Quién degrada la proteína? La pepsina, pues. Entonces, tiene que ser clave. 21 B. 21 D. 21 D. El pepsinógeno, no te olvides que no degrada. El pepsinógeno está inactivo. El pepsinógeno no sirve solo. Tiene que activarse. No te olvides eso. Para casi todos que han marcado la C, el pepsinógeno tiene que activarse. ¿Ya? Entonces, tenía que marcar pepsinógeno. Tialín es otro nombre de la amilasa. ¿Ya? Entonces, muy bien. 21 clavecita. De muy bien Flavio, muy bien Priscila, muy bien jovencitos. Claro que sí. La 22, a ver. Usted abre el sistema digestivo de una vaca. Ah, ya, entonces es el orden. ¿Cuál es el orden? El orden de la vaquita. ¿Cuál es el orden de la vaquita? ¿Te acuerdas? Empieza por panza, ¿no? Entonces, ya debe ser la A, pero. A debe ser, ¿no? Porque es panza. Panza o rumen. Ah, no. También puede ser este de acá, ¿no? Ah, claro. Este de acá viene a ser la B, pues, ¿no? La B, la B, la B, la B, la B, la B. Claro, la B es la correcta, ¿no? Porque acá dice rumen al final. ¿Pero cómo va a ser el rumen al final si el rumen es la panza? ¿No? Tiene que ser la B, la B. Muy bien, 22B. Casi, casi, casi me voy, casi me voy. 22B. Muy bien. Ya está. Listo, listo, listo. Los platelmitos y los nematodos son organismos que se asemejan porque su mayoría son parásitos del hombre. En animales se alojan en el intestino hospedero, generándole deficiencias. La absorción de nutrientes debido a la alteración de las velocidades intestinales, cuestionando cuadro de anemia. Además, también se asemejan porque, ¿en qué se parecen anélidos y nematodos? A ver, ¿cuál sería? ¿Tienen ciclos de vida sin hospedero intermediario? Eh, no, pues porque el, el, la, ¿de quién está hablando, no? De la tenia debe ser, pero no, el oxyuro. Si ellos tienen cuadro, este, intermediario. Tenia y oxyrio, sí, tienen cuadro intermediario. Eh, son dioicos, no, son hermafroditas, ¿no? Son hermafroditas, ¿no? Posee sistema, no, pues la tenia no tiene sistema digestivo, ¿ya? Carecen de circulación y de respiración. Clave de, clave de, 23D. Eso sí es verdad. Muy bien, muy bien, Alejandro. Muy bien, Priscila. Muy bien, muy bien, jovencitos. 24. Marita realizó un experimento en el cual notó que al agregar agua, coloría azul a su florero. Este ascendió pintando las flores blancas que tenía de color azul. Sorprendida de este hecho, trató de recorrer a través del sistema de conducción ese fenómeno ocurrió. Ayudemos a Marita a encontrar la respuesta. ¿Por dónde pasó? Está facilita, facilita. Claro, ¿no? Silemita, pues, silemita, silemita, silemita. Muy bien, muy bien, silemita. Claro, el silemita, ¿no? Por eso subió el silema. Ya está. 25. Lea y analiza el siguiente texto. Corresponde a un tejido vegetal constituido por células con paredes celulares gruesas. Entonces, no puede ser meristemo, ¿no? Tú vas a eliminar meristemo de ley. Si es gruesa, tiene que ser de sostén. Veamos cuáles. Que aporta una resistencia mecánica con más fe de sostén. Esos órganos de una planta. Ah, si está en el tallo, es esclerénquima. No hay más que vuelta a dar. Integrado por dos tipos de células. Por encima, eran las fibras de esclerénquima y las escleréidas. No hay más vuelta que darle. 25. Nos quedamos con la clave A. Muy bien. 25 clave. Bien, Priscila. Muy bien, muy bien, hijo. Muy bien. Ah, otro choclazo. Otro choclazo. ¿Lo haces tú? ¿Te doy la clave? Ya, déjame acordar cuál era. Porque si no, me quedo corto de tiempo. Este es un choclazo también. ¿Cuál es la clave de esto? Esta era la clave. Ya la sé. ¿A qué era la clave C? ¿A qué era la clave C? ¿A qué era la clave C? Sí, sí, sí me acuerdo. La 26 la clave era C. Era un choclazo que no quería hacer y por eso me quería acordar la clave. Y ya está. Ahí te la dejo. La 26. Revísalo, revísalo. La 26 es un choclazo y su clave es C. Y todas tienen algo que ver. ¿No? Los plamositos incorrectas, ¿no? ¿Qué son incorrectas? Los plamositos también son llamadas plasmáticas. ¿Y retículo plasmático liso? No, liso no. Es rugoso, ¿no? Porque como forman anticuerpos, los anticuerpos son proteínas y debe ser rugoso, no liso. Entonces es incorrecto. ¿Los matocitos son células cebadas al igual que los vasófilos son parte del tejido sanguíneo? No, los matocitos no están en el sanguíneo. Falso. Los osteoclastos son células del tejido óseo que se encargan de realizar la resorción ósea. Por otro lado, los osteocitos son las células representativas inmaduras. No, ¿osteocito inmadura? No. Osteocito es madura. Osteocito es madura. Osteocito es madura. Entonces, incorrecto también. Osteocito necesita un elevado metabolismo. No, pues ni mitocondria tienen. ¿De dónde van a sacar el metabolismo? Entonces, cuatro. Y esta de acá es correcta. Entonces, esta de acá es la clave C. Muy bien. Veintisiete choclazos, ¿no? Max ha comprado, ha comprado para su casa una planta pequeña perteneciente a la familia de las cactáceas. Ya debe ser algo con el parénquimacuífero. Siempre que te hablan de cactáceas, parénquimacuífero. Y la ha colocado en su jardín junto a sus musgos y lechos ornamentales. El ambiente donde están sus plantas está muy húmedo. Pues eso fue lo que le recomendaron en el momento de la compra. De sus primeras plantas. Pero duda acerca del ambiente en el que debe estar su pequeña cactácea. Pues cree haber escuchado que estas están bien adaptadas a los ambientes áridos. ¿Qué comentario podría aclarar la duda de Max? A ver, ¿cuál sería la clave? La planta que recién ha comprado a Max seguramente presenta un tallo engrosado con células que... Sí, es un tallo engrosadito con células que almacenar en agua. Por lo que no necesita estar en un ambiente... Sí, ¿no? La clave A. Sí, ¿no? Claro, claro. Muy bien, Brandon. La clave A. Muy bien, Elvia. Perfecto. Muy bien, Andrea. La clave A. Muy bien, la clave A. A ver, ¿cuál es la R en la B? ¿Las hojas de la planta presentan parénquimas? No, pues si las hojas son las espinas. Esa no tiene parénquimas. Nada que ver. Entonces, es probable que la planta se encuentre adaptada a lugares húmedos. ¿Húmedos? ¿Una cactácea? No, es por lugares secos. La planta recién aquí presenta buena tejida fundamental a almacenar sustancias de reserva como lípidos, glúcidos y agua. Bueno, pues esto no está en el mismo lugar. No todo está en distinto lugar. Parénquima de reserva estos dos, ¿no? Y este de acá es parénquima acuífero, distinto, así que no. Vamos con la 28. Estamos ya volando, volando. Nos quedan 10 preguntas más o menos. La explicación que fundamenta que los tubérculos sirvan para la propagación vegetativa de algunas plantas se relaciona con qué? ¿Cuál sería la clave de la 28? A ver. Cuando hablas de reproducción vegetativa, pues eso es, ¿no? La propagación o reproducción vegetativa. A ver. Se relaciona con la presencia de tejidos mecánicos y vasculares en la hoja. O sea, ¿eso tiene que ver con el tubérculo? No, no, o sea, no tiene nada que ver la hoja, ¿no? Ahí tendríamos que ver el tallo, ¿no? El tallo, ¿ya? ¿Qué más, qué más? La presencia de tejidos mecánicos es la yema de las raíces. Raíces, pregunta, jóvenes. ¿Tubérculo? ¿Raíz? ¿Tubérculo? ¿Raíz? ¿Tubérculo? ¿Raíz? ¿Verdadero o falso? Ah, el tubérculo no es raíz. Pues acuérdate que el tubérculo es tallo. El tubérculo es tallo, ¿ya? El tubérculo es tallito. Entonces, nos quedamos con la B, no puede ser. La C. La presencia de alta tasa de división celular en los pesiolos. No tiene nada que ver la hoja, tengo otro lado. Debe ser la D, ¿no? Tejido embrionario de crecimiento o meristemas. Claro, tienes las yemas meristemáticas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Claro que sí, muy bien, ahora sí. La clave de la 28, dadito. Muy bien. Ya está, vamos con la 29. También es un choclito, un choclito grande. A ver. En un laboratorio de biología molecular se están modificando genéticamente algunas bacterias. Ya. Haciendo uso de transferencia de información genética entre ellas a través de bacteriófagos. ¿Cómo se llama este proceso? Al toque, ¿cómo se llama este proceso? Al toque. ¿Cómo se llama este proceso de transferencia de información genética? ¿Conjugación o transducción? Transducción. No te olvides. Transducción. Muy bien. Porque la transducción era por virus, ¿no? La conjugación era a través del pili. Y la transducción es a través de virus. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Los viroides. Jóvenes, ¿qué es un viroide? ¿Alguien sabe por ahí qué es un viroide? No lo confundas con virión, ¿no? Un virión es otra cosa. Un viroide. ¿Qué es un viroide? A eso confunden los nombrecitos, ¿no? Hay nombres viroides, vibriones y viriones. ¿No? Son bien parecidos esos nombres. Viroides, vibriones y viroides. El vibrión o vibrio es la bacteria, ¿no? En forma de coma. ¿Ya recuerda? A ver, anota, anota por ahí con esas palabritas que a veces confunden. ¿Ya? El vibrión o vibrio, que es lo mismo como Matías Vibrio, así, Matías Vibrio. El, este, esa es una bacteria en forma de coma. La bacteria en forma de comita, así, con una cabecita, así, con una colita. ¿Ya? Ese es el vibrión. El virión es el virus que está fuera de la célula, cosa que ya no te viene. Y el viroide es un ARN o ADN que sea infeccioso. ¿Ya? O sea, no tiene proteína. Es como un virus, pero sin proteínas. Eso lo llamo el viroide. Mira, el viroide. Ya está. Entonces, ¿los viroides tiene que ver? No, pues, tiene que ser todo el virus, ¿no? Entonces, tiene que ser todo el virus. Muy bien. ¿Los fagos se caracterizan por tener la capacidad de inyectar su material genético y proteico a las bacterias? Pregunta, ¿le mete toda la proteína? No. Solamente le mete el material genético. Eliminamos la B. Nada que ver con la B. Ya está. Este, a ver. ¿La transducción es una forma de transferencia por la genética que promueve la probabilidad genética en bacterias? Por supuesto que sí. Clave de esta, la clave que sí. Muy bien. Vamos a ver por acá. ¿Los fagos sin la capacidad de replicarse? No, pues, eso no se replica activamente entre el medio intrasolar, medio proceso. No, nada que ver. Es otra cosa. Respecto a las proteínas, se identifica el verdadero o falso. A ver, verdadero o falso o las proteínas. Las enzimas no se desnaturalizan y es falso. Esto es falso. No, esto es falso. A ver, ¿cuál empieza por falso? Acá. Ah, esto es otro choclazo. Mucho texto. Ya puede ser la A. Cualquiera menos la B. Ya. A ver. ¿Cuál más? ¿Cuál más puede ser? ¿Otra que puede ser? A ver, buscas acá cuál podría ser diferencial. Si la primera es falso, la siguiente es verdadera, pues, ¿no? La siguiente es verdadera porque todas son verdaderas. Ya. Vamos a ver la tercera. Ya es la tercera. La tercera. A ver. Uno, dos. Las proteínas actina y miocina pertenecen a los componentes del citoesqueleto y presentan como función la capacidad de realizar la contracción como la que ocurre en la citoesinesis. Esto es verdadero. ¿Ya? Entonces, queda falso, verdadero, verdadero. Muy bien, Jackie. Muy bien, Juan. Perfecto. Como dices, falso, verdadero, verdadero. La clave es la D. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Y tú sacabas que la segunda era verdadero sí o sí, ¿no? Porque todos los que quedaban tenían verdadero. No sé ni leerlo. Ahí si quieres lo lees, te entretienes. Pero ya es cuestión de que actives tu sentido arácnido, ¿no? Que puedes tener reflejos de gato para evitar los textazos. Ya está. En ciertos grupos de organismos heterótrofos, las enzimas son vertidas en cavidades o espacios donde llega. ¿Y a qué digestión estoy hablando? Este, a ver. Una vez este lugar, el alimento es parcialmente digerido, no todo, y luego se completa dentro de la célula. Entonces, fuera, ¿no? En la cavidad es fuera y acá es dentro. Entonces, es intra y extra. ¿Cómo se le llama intra y extra? Digestión mixta. ¿Ya? ¿Propio de aquellos que tienen sistema digestivo completo o incompleto? A ver, ayúdame, bebecito, bebecita. ¿Completo o incompleto? ¿Completo o incompleto? ¿Qué sistema digestivo tienen ellos? Incompleto, ¿no? El sistema digestivo incompleto, ¿no? Porque el completo era el que tenía salida y entrada total, ¿no? Es el sistema digestivo incompleto, ¿ya? Intra y extra es aquellos que tienen incompleto. Solamente el extra es aquello que tienen completo, como nosotros. Digestión extra. Muy bien. A ver, a ver, ¿qué más dice? A ver. El sistema digestivo está formado por una serie de estructuras que tienen como finalidad realizar la degradación de los elementos para obtención de nutrientes. Pero no tiene mucha relación con el texto, ¿no? ¿Qué está hablando de la digestión de unos animales, no? Te habla de digestión acá, pero no tiene mucho que ver con el texto. No creo. Existen organismos, ya puede ser, que presentan digestión extra-intra, como por ejemplo las tenias y las medusas. Las tenias. Las tenias no tienen sistema digestivo, ¿no? Las tenias no tienen sistema digestivo. No está. Las planarias presentan digestión extracelular. La cual se realiza en la cavidad gastrovascular, también tienen digestión intracelular como complemento. ¿Ya? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí, 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 puede ser. Está bien, está bien. Bastante bien. Vamos con la D a ver con cuál me quedo. Estigo en categoría típico de organismos con digestión intracelular. Como el caso, no, este está mal. Nada. Los que tienen digestión intracelular no tienen sistema digestivo. Me quedo con la casita. Clave de la 31. Sí, ya es clave de la 31 o sí. Muy bien. 32, ya vamos, vamos avanzando, vamos avanzando. Con relación a las funciones de las vías biliares, órganos relacionados, una de las siguientes alternativas es incorrecta. A ver. ¿Cuál es incorrecta en la 31? A ver, vamos avanzando por acá. A ver, ¿qué nos dice? 32, ¿no? A ver. Por el conducto cístico llega a la bilis. La cual es incorrecta, te pregunta, ¿no? Ya, por el conducto cístico llega a la bilis, llega a la bilis del psicoleular, la cual se almacena en dicho órgano. ¿La liberación es regulada por la colesistoquinina? Sí, eso sí es correcto. La colesistoquinina, no te olvides que es la hormona que se encarga de la contracción de la vesícula biliar, ¿ya? Anótalo. La colesistoquinina o CSK. Bueno, anótalo como colesistoquinina, no por el que te pongan el nombre completo. Solamente que ya mucho texto. La colesistoquinina. Colesistoquinina, te escribo su nombre ahí por si no lo... Colesistoquinina. Creo que era así, yo tenía una S en el medio también. Ya no importa, pero va por ahí. La colesistoquinina es la hormona que se encarga de la contracción de la vesícula biliar. Muy bien. ¿Qué más? Entonces es correcto. ¿Cuál más? A través del conducto de huirzo se transportan las proteasas, lipasas y nucleotidasas, ¿ya? Las cuales realizan la digestión de los alimentos. Huirzo se transportan las proteasas, lipasas y así. ¿Y nucleotidasas? ¿Nucleotidasas? ¿Nucleotidasas? No. Nucleotidasas no. Nucleasas. Nucleotidasas no pasan por acá. Nucleasas son. Las nucleasas son del páncreas y las nucleotidasas son del intestino, del jugo intestinal. Rebuscadote, ¿no? Pero ya ahí está. Porque no te olvides. ¿La bilis se produce en el hígado y tiene confusión en el mucleotida de la misma manera facilita? Sí, está bien, ¿no? Está bien. Todos están bien. La B sería la clave de la 32. La 32 es la clavecita. Bebesito, bebesito. Vamos con la 33. Me quedan 5 minutos y tengo 10 preguntas. 30 segundos para cada pregunta. A ver. La fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico realizado por las levaduras y algunas bacterias. Esos microorganismos, los azúcares, fermentación alcohólico, dióxido de carbono. Si quieres medir la fermentación, ¿qué podrías hacer? Más o menos así es la pregunta. Si quieres medir la fermentación, ¿qué podrías hacer? A ver. Fermentación, en este caso, estamos en fermentación alcohólica. A ver. ¿Podrías medir la cantidad de CO2 liberado? ¿O no es un buen indicativo? ¿Tú qué dices? ¿En la fermentación alcohólica se libera CO2 o no se libera CO2? A ver, ayúdame. Esa es más o menos por ahí la pregunta. La dejo más fácil. ¿En la fermentación alcohólica se libera o no se libera CO2? A ver, dime. Por supuesto que sí. Claro que sí. Si se libera CO2, etanol y CO2. Entonces, ¿es un buen indicativo? Claro, pues, porque si estoy haciendo fermentación y estoy encontrando más CO2, significa que hay más fermentación alcohólica. Entonces, sí, perfecto. Muy bien, Elvia. Clave de la 33A. ¿Sería conveniente medir la cantidad de oxígeno? No, porque esta fermentación es anaeróbica. No está nada que ver. Se podría mantener la cantidad de azúcar en la fermentación. Fermentación no tiene nada que ver con la glucosa. Eso tiene que ver desde el piruvato en adelante. ¿Sería conveniente medir la cantidad de levadura? Pues esto es importante conocer todas las enzimas. ¿Qué? Nada que ver, nada que ver. Lejos, lejos, lejos. Clavea. Nos quedamos con la 33A. 34. Las espongas son organismos pluricelulares, sésiles, filtradores, floro, floro. Teniendo en cuenta la necesidad de nieve letrativa correcta. Correcta. Sobre su sistema nervioso. Correcto. A ver. Las espongas carecen de irritabilidad. Falso. Todos tienen irritabilidad. Si no, no sería un ser vivo. Todos tienen irritabilidad. Esto es verdadero. Perdón, esto es incorrecto. Porque ahí se carecen de irritabilidad. Esto es falso. Todos los seres vivos tienen irritabilidad. Las espongas, al igual que todos los seres vivos, presentan la capacidad de responder. Sí. Lo hacen distinto. De una manera más simple. Pero tienen que responder. Si no, estaría muerto. Muy bien. 34B. 34B. Muy bien, Brandon. Bien, hijo. No has perdido el toque, hijo. Muy bien. Muy bien. Listo. Las fibras musculares son las unidades básicas y funcionales de los músculos. La acción de contracción permite el movimiento. A su vez, presenta dos tipos de respiración. Son características para TDP. ¿Cuáles son los siguientes procesos metabólicos que no pueden ocurrir en una célula muscular? ¿Cuáles no pueden ocurrir en una célula muscular? ¿Cuál no va a ocurrir en una célula muscular? Obviamente no va a ser fermentación alcohólica. Pues no. No puedes. ¿Cómo va a ser fermentación alcohólica? ¿Te emborrachas cada vez que corres? No. Y tampoco va a ser el ciclo de Calvin. Pues no, el ciclo de Calvin es de la planta. No creo que haga fotosíntesis. 3 y 5. Clave C. Muy bien, clave C. Ahí está. Muy bien. 36. Hace una reunión académica. Se analizaban aquellas sustancias que el cuerpo necesitaba para crecer y desarrollar normalmente. Y se concluyó que eran las vitaminas. Se ocurrió que las vitaminas provienen de alimentos que se consumen directamente. Además, la ausencia. ¿Cuál es la vitamina? Antes de la pregunta nomás. ¿Cuál es la vitamina que tiene que ver? A ver, con lo descrito. Aparición de infecciones en los tejidos epiteliles y la seroptalmia. ¿Qué tiene que ver con el ojo seco? Ojo seco. Ojo seco. Esta es la D. O sea, para arriba te dice la D. Pero acá dice además. Ya, te olvidas de lo de arriba y acá cambias de tema. Ojo seco. ¿Cuál es la vitamina de la visión? La que come en Bugs Bunny. La que está en los elementos de color naranja. Los rojos ahí. ¿Qué vitamina hay? Perfecto. El retinol. Si se llama ojo seco, pues tiene que buscarle el nombre. No, retina. Retinol. Ahí está. Perfecto. No, retinol. La vitamina A. No te olvides. Vitamina A. Vitamina A. Muy bien, Flavio. Muy bien, Brandon. Muy bien, muy bien. Bien, Adriánita. Bien, 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 bien. Ya está. Listo. 37. Relaciones las siguientes. A ver, ¿qué tenemos acá? Molleja. Puede ser anélido o puede ser avi, ¿no? Anélido. Aquella anélido. Ya. Dientes. Debe ser vaca, pues, ¿no? La vaquita con sus molares. Rádula. Mastax. Y caracol. No, rádula. Caracol. Y Mastax. Rotífer. ¿Ya? Sería primero caracol 3, 4, 2 y 1. 3, 4, 2 y 1. 3, 4, 2 y 1. Clave D. Muy bien, muy bien, muy bien. 3, 4, 2 y 1. Sí, ¿no? 3, 4, 2 y 1. Muy bien. 37 D. Ahí está. 37 D. Muy bien. Ya está. ¿Qué tejido es este? ¿Más o menos qué forma? Bueno, esto ya lo hice como para que más o menos lo diferencies, ¿no? Primero, las vías respiratorias no pueden ser, porque las vías respiratorias es un tejido pseudoestratificado con cilios. Así que vamos a ir eliminando. Él tiene cilios, tiene las células caliciformes que botan su moquito. Ahí se hace muy complejo, así que no. Vía respiratoria. Piel tampoco. La piel tiene queratina, ¿no? Nada que ver. Conducto nuestro. ¿De dónde está la glándula sudorí? Para nada. No es un conducto, es una bolsota. Muy bien, como comentan, es el tejido C, conocido como tejido polimorfo o transicional, ¿no? Polimorfo o transicional. Muy bien, eso sí lo mostré a los chicos de la semana pasada que hicimos eso. Imágenes así más realistas. 39, ya acabamos, ya acabamos. Ya se me va el aliento ya. Alex Arran y Camila tienen especiales de laboratorio. El primero es un organismo no celular con bastante cilios. Del otro fue el segundo, plurisual en ambiente marino. Con el cuerpo y uno de poros, ellos desean saber qué organismo se trata. ¿Y qué digestión presenta? A ver, organismo unicelular con cilios y heterótrofo. Entonces, elimina esponja, elimina, bueno, elimina esponja. ¿Qué más? Heterótrofo. Entonces, elimina euglena, la euglena toma unos heterótrofos. Ya está. El segundo es plurisual, marino, y con el cuerpo y uno de poros, porífero. Debe ser protozoario, que tiene digestión intracelular, y la esponja, que también tiene intracelular, clave C. Muy bien, 39C, 39C, 39C. ¿Sí, no? Claro, porque el protozoario no puede ser extra, pero el protozoario es intra. 39C, muy bien, muy bien. Ya está. Ahí están padeciendo algunos ahí, vamos. Sobre intercambio de gases en parte, herbáceas y leñosas, colocamos verdadero y falso. A ver, la 40, coloco el verdadero o falso, a ver. Ya. ¿Los estomas cerrados no permiten que la planta libere dióxido de carbono? Sí, es verdad. Claro, está cerrado, no permite, no permite la entrada de nada, ¿no? Verdadero. ¿Las lenticelas son interrupciones o espacios a nivel de subero corcho? Sí, perfecto, también, ¿no? ¿La apertura de los cierres estomas participan dos celos, claro, las dos celos oclusivas, ¿no? También, verdadero. ¿Pintar el tronco de un árbol cerraría las lenticelas y estomas? Bueno, las lenticelas puede ser, pero los estomas no, el tronco no tiene que ver el estoma con el tronco, falso. ¿Divido su función los estomas son más abonantes en las hojas? Sí, obviamente, clave. D. Ahí está, muy bien, 40D. Paolo es un jugador de fútbol profesional, quien la semana pasada tuvo un esguince en la rodilla derecha, su médico personal recomendó algunas medicinas, ya que ha estimulado la célula que se reencarga de elaborar el cartílago. ¿Quién elabora cartílago? ¿Quién forma cartílago? Elaborar cartílago. El condroblasto. Muy bien, hablamos de eso en la sesión, condroblasto, formador de cartílagos. 42. Estructura A. ¿Cuál es A? A ver, bueno, acercamos acá para que lo veas. Ya casi acabamos, ya casi acabamos. ¿Cuál es A? A es este que está a la izquierda, ¿no? A es este que está a la izquierda. Este A viene a ser ¿quién? El de la derecha es B, es el phloema. El A viene a ser el silema. El A viene a ser el silema. Entonces, silema. ¿Y cómo son las células del silema de A? ¿Cómo son las células del silema de A, obviamente? ¿Cómo va a ser? Células muertas, ¿no? Células muertas, ahí está. Silema, células muertas, clave A. Clave A. Y la última para ya retirarnos, que ya nos hemos pasado un poquito también. En una feria de ciencias naturales, algunos colegiales observan y dibujan los diferentes tejidos y epidemias animales en la vida del humano establece correctamente tejidos y discusión. Pero uno hizo mala observación. ¿Cuál es incorrecto? A ver. Entonces, ¿cuál sería el incorrecto? A ver, por último. Muy bien, 42A. A ver, ¿cuál sería el incorrecto acá? Simple plano en la pared de la cápsula de Bohman. ¿Verdad? Eso es verdura. Eso es verdura. Simple cúbico en los túbulos contorneados del nefrón. Sí, sí, claro que sí. Ahora, en el asa de Henle hay más o menos, pero en los contorneados sí hay cúbico. Muy bien. Estratificado plano sobre la superficie. Sí, encima tiene una capa de queratina. ¿No? Monoestratificado plano en las vías respiratorias. No, acá es pseudoestratificado. Acá es pseudoestratificado. Te olvides que en las vías respiratorias es pseudoestratificado con cilios y con los celulares calesiformes que votan moquito. Muy bien, jovencitos, jovencitos, jovencitos. Ya está, listo. Terminamos. La próxima semana continuamos. Ya hemos avanzado la mitad de todo el temario. Nos faltaría la otra mitad. Igual, porfa, intenta hacer las preguntas antes de venir a clase. El material ya lo deben estar subiendo durante la semana. Ya, porque yo el material yo lo mandé. Yo lo mandé los dos juntos. Así que ahí revísalo, revísalo. El fin de semana, el dominguito, revísalo. Y ya luego estamos, este, viéndonos el día lunes. Precisamos así cosas puntuales nomás como hoy día. Cosas así de nivel relámpago. Y tienes dudas, háganlas. Y ya con eso quedamos completos. Nada más, jovencitos. Nada más, bebecitos. Conmigo será hasta el próximo lunes. Y si no vienes, pues que te vaya bastante bien en tu examen de admisión. Cuídate un montón. Nos vemos en otro ciclo. No, mentira. Ojalá que logres tu ansiado ingreso. Depende mucho de tu esfuerzo. Ustedes mismos están. ¿Finalizamos la grabación? Ya está. Claro que sí. Claro que sí.